Yo declaro con la autoridad que tú me has dado que de aquí se nos puede pasar. Y pongo una muralla de fuego impenestrada en el nombre de Jesús. Un día de repente, él llama a la policía que no aguanta más. Y cuando la policía me va a subir para arriba, que hay que subir. Hizo así. Y yo le gusteaba de declarar su boca. Y me miraba de estar acá, subía abajo así. Y él sube para arriba para que ustedes maten a los que están ahí. Y veo a esa bruja que está saliendo, volando de una casa. Yo me le paro en el camino. Ella me dice a mí esta palabra, por favor, no me hagas daño. Yo tengo hijos. Digo, tú tienes compasión de ese muchacho que tú estás matando. Ella ha empezado toda la noche, están a llamar a su misión. Y yo le decía, llámalo, que no van a subir. Lo tengo hasta aquí con la autoridad que me dio mi padre. Aquí no suben ellos. Llama a quien tú quieras, te va a secar llamándolo. Pero él no va a beber sangre, diablo, aquí. Dios te bendiga. Dios te guarde de manera especial. La paz de Dios ha contigo, tu casa, tu familia y tu ministerio. Seguimos en esta poderosa serie aquí en tu plataforma, Venancio Amparo Oficial. Todo lo que están viendo este video en este instante, le invito a ver esta serie desde el principio. Para que usted pueda tomar el hilo de lo que venimos hablando con la pastora. Pastora, Dios le bendiga y Dios le guarde. Síganos contando porque la gente se quedó. Quiere saber más de cuando esos ataques, cuando el enemigo se apareció. Dios le bendiga, varón. Damos victoria. Yo mire, por eso le digo a la... Muchas veces nosotros, el pueblo de Cristo, actuamos así, no... La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaz que los hijos de la luz. Porque nosotros tenemos un Dios de poder, pero nosotros muchas veces ignoramos el poder que tiene Dios. Pero no solamente lo ignoramos, sino que también hacemos cosas fuera del plano y el tiempo en el que Dios nos quiere ver a nosotros. Nos mudamos sin permiso, hacemos cosas sin permiso. Entonces yo me mudo a esa casa sin permiso, sin saber con lo que voy a lidiar ahí. Y empiezo a ver cosas raras, a sentir cosas raras. Después que el Señor me liberta a mí esa serpiente, yo empecé a fluir en el espíritu de una manera sobrenatural porque antes yo no fluía, no podía. Pero cuando Dios viene y me liberta a mí, yo empiezo a meterme en un nivel espiritual sobrenatural. Empezaron a llegar géneros de lenguas de diferentes formas. La primera lengua, recuerdo cómo era, fue una lengua china, migrada con esta lengua japonesa y taiguanesa. Y esas varias lenguas, 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 lenguas. Pero hay un día, el Señor permite para que yo sepa con lo que estoy peleando, de verdad. Que algo hable. O sea, como que el demonio que está atacando, yo no sé cómo Dios lo permite, tome esa boca. Y dicen que ellos no se van de ahí. Yo estoy orando de madrugada, le estoy mandando una oración a Steven Javier. Porque yo me gusta mucho orar por todo el mundo. Y estoy orando por Steven Javier, primero estaba orando por Ivesa, estoy orando por todos los hermanos. Y de repente estoy orando tranquilo y me tomo una lengua. Y cuando me tome esa lengua, yo le mando la nota de vos a Steven Javier. Después Steven Javier me llama para atrás y me dice, Guerrera, yo sé que usted es una mujer de Dios. Pero hay algo extraño en esa lengua. Y se la di a mi intérprete. Ay. Digo yo, ¿cómo? Digo yo, sí. Digo, usted no notó raro. Ay, Guala, un poco raro me dice, pero fue así de repente yo estaba orando por ustedes. Y por la, y por, yo vivo orando por todo el mundo. Y me dice, Guerrera, miren, usted no está peleando con cualquier cosa. Con lo que usted está peleando, ahí tomó esa boca tuya suya para hablar. Dios mío. Y Dios se lo permitió. Porque tiene un objetivo. Él quería que usted supiera realmente quién es él. Y ellos dicen que esa casa le pertenece y que ellos no se van a ir de ahí. Guau. Dicen que la van a matar. A ustedes, a toda la familia. Están violentos y están rabiosos, dice Steven. Y cuando ellos están así, es porque lo que hay y lo que usted porta, dice, es grande. Dice, así que vea lo que le voy a decir. Dice él. Así mismo. No se mueva de ahí, sigue peleando. Digo yo, no, marón. Yo voy a seguir peleando aquí la batalla. Seguir peleando. Le mando después la nota de vos a Jonathan Pacuay. Y me dice Jonathan Pacuay, este, me dice, mire, ya yo le analicé esa nota de vos. Yo le hago mucho, ese muchacho es muy usado, Jonathan Pacuay. Y cuando dice, pastora, ellos están atemorizados con usted allí. Lo que usted dice en la lengua, en la nota suya de vos, es que de ahí no las va a sacar a usted nadie. Ellos están diciendo que eso le pertenece a ellos ahí, pero usted dice que de usted no va a salir de ahí. Era una confrontación. Dice él. Así que vamos a ver que vamos a ayudarle. Empezó Jonathan, orábamos. Oraba Jonathan, oraba también conmigo. Jonathan Pacuay estaba orando. También oraba conmigo Steven Javier. Cada vez que yo llamaba a Steven, Steven decía, estamos orando guerrera. Y yo me sentí, en la gloria de Jehová, apoyada. Por eso es que la gente tiene que tener cuenta con lo que habla de los hijos de Dios. Hay mucha gente que critican a Steven. Steven es un muchacho humilde. Un hombre de Dios. Un hombre de Dios y humilde. Steven, cuando tú lo tratas, te das cuenta de la humildad y la mansedumbre que hay en ese muchacho. Claro. Y hablando con él, bendito sea Jehová, mi alma, adora todo el poderoso. Recuerdo que ese niño, mi hijo, tenía el pelo largo. Y cuando empezamos a ver los mensajes de Steven, me dijo, mamá, los hombres, los hijos de Dios no se van a crecer. Espero que quiero que me los cortes. Y yo fui y se los corté. Y yo estaba ahí, y yo fui viviendo muchas cosas espirituales. Pero de repente, un día, después que ese individuo se cansa de tirarme todo. Un día me dice, te voy a mochar el cuello. Te voy a volar el cuello. Y ese día me llama mi hija. Yo estoy en el trabajo. Y dice, mamá, yo lo vi que cogió y salió. Y lo vi vestido así, así, con una mujer que iba vestido de negro los dos. Y el señor me hizo saber a mí, me dice, mi hija, que son satanistas. O sea, que ella es una satanista, que anda con él. Van para el cementerio, mamá, deja hacerte algo. Eso fue lo que yo, yo lo siento. Cuando yo estoy allá, también siento lo mismo que a esos que van. Pero yo digo, mi hija, que se haga la montaña. Y me pongo a orar. Yo estoy limpiando en una casa de la familia que trabajo. Y de repente, mi cuello hace así. Y se cae. Y se queda caído. Y no se levanta. Y yo hago así. Y el señor, ¿y ahora qué es esto? Hizo lo que había dicho. Él pensó que volando mi cuello en el mundo espiritual, con un muñeco, una cosa que había hecho de mí. Me había matado a mí. Pero los hijos de Dios no mueren cuando el diablo quiere. Dios mío. Los hijos de Dios mueren cuando Cristo quiere que mueran. Porque a nosotros no ponen cobertura. Él me voló así. A los que él tenía de mí. Al muñeco que él tenía. Él le punchaba, le decía todo lo que él le daba la gana y toda su basura. Fue a volar mi cuello allá. Y el cuello mío cayó así. Pero yo aclamé a Jehová de una vez. Me agarré así. Yo llegué así mismo a mi casa. Y llegaron mis hijos. Me preguntaron, mamá, ¿qué te pasa? Cuando me suelto el cuello, si lo suelto, si no me agarro la cabeza, mi cuello no puede estar. Y empezó a aclamar a Jehová. Aclamar a Jehová. Aclamar a Jehová. Y después mi cuerpo. Cuando él llegó, que me escuchó a mí cantando así, allá. Y yo me emocionó de todo. Me dijo. Me acuerdo como ahora. Que después de tantas cosas que él me tiró. Me tiró un mago. Me tiró un muerto. Siendo basura. Todas las cosas del mundo me las tiró. Había una cosa que entraba por la pared. Que eso hacía clac, 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 clac. Y sentía por la nariz mía para matarme. Y yo duré meses que no dormía. Pero cada vez que iba a dormir. Era así. Una cosa que me hacía. Y yo empecé a aclamar a Jehová. Jehová, ¿qué es esto? Está en misericordia Jehová. Si no me sabe a mí quién era él. Para que yo supiera cuál es el mundo espiritual. Hay gente que ni siquiera sabe lo que es un mundo espiritual. Y el Señor me permitió a mí vivir todo eso. Vivir todo esto. Ver tantas cosas. Me acuerdo como un día que entra por el espejo. Yo tenía los espejos sellados. Y él agarra. Y entra por el espejo. Porque mi hija se pone a limpiar los espejos. Y limpiándolo le quita el aceite. Un tido con el que yo había sellado. Todo el portal de las tinieblas. Y él se aprovechó y entró. Y ese día. Me acuerdo como ahora que había un coso de cloro. Yo tenía todo mi detergento, mi coso en un puerto. Y de repente la niña mía pequeña se bebe el puerto de cloro. Pero él quería sacarme de la casa. Porque él estaba desesperado. Porque los demonios no podían subir. Él no se podía transformar en un demonio para salir a chupar sangre. No tenía fuerza. Y quería obligatoriamente que yo saliera de la casa. Que con un día. El señor me hace sentir ahí. Con un día que salía yo de esa casa para él. Ese día y salía. Se transformaba con su demonio. Él empezaba toda la noche tan, tan. A llamar a su pichón. Y yo le decía, llámalo. Dios mío. Que no van a subir. Wow. Lo tengo atado aquí con la autoridad que me dio mi padre. Aquí no suben ellos. Uf. Esa coma lema. Llama a quien tú quieras. Te va a sacar llamándolo. Pero él no va a beber sangre, diablo, aquí. Wow. No van a subir. Yo le decía, llámalo. Y yo llamándole. Y mandando un. Y mandando todo. Mándate lo que tú quieras. Que Dios va a estar conmigo como poderoso gigante. Cuando yo le decía eso. Y se pasaba la noche entera. Y el pan salía a la puerta. Le daba la escalera. Me ponía uno letrero. Es más. Eso es tan grande que nosotros tuvimos de juicio en corte. Sí. Claro. Porque el niño. Cada vez que subía las escaleras se caía. Porque como él ponía el letrero. Y golpeaba los palos. Y golpeaba todo. ¿Pero qué tipo de letrero? Ahí le ponía a mí. Vete a tomar por. Si no te muevo de aquí te voy a matar. Te voy a matar. A ti y a tus hijos. A la del tercero. Yo vi en el tercero. Wow. Tienes que irte de aquí. Todos esos letreros. Mis niños son testigos. Él los ponía en la puerta. Así en la entrada de la escalera. Todos esos están ahí las fotos. Él los ponía todo. Y yo seguía tranquila. Y día que yo lo espero ahí. Que lo confronto. Que le digo yo sé quién tú eres. Yo sé que eres un satanista. Un sacerdote satánico. Porque no era satanista. Era sacerdote. Sacerdote. Pero luego de eso. Dios empieza a usarme fuertemente. A levantarme. A mostrarme cosas sobrenaturales. Al eterno. Yo le digo. Señor mira. Dios ha puesto un amor especial en mí por las almas. Y yo le digo. Señor mira. Yo estaba atada en el mundo. Así de la brujería. No llegué hasta esos niveles que tiene ese hombre. Porque él es un demonio. Pero está en misericordia. Y empecé a gemir. A clamar por misericordia. Por ahí. Mientras yo me ahorra por misericordia. Y más me tiraba. Pero más Dios lo secaba. Y yo grito y grito. Grito y grito. Grito orando por él. Señor. Sálvalo. Señor. Imagínate tu misericordia. Un día me sueño de una. Con una caja. Me sueño. Allá. Que el niño mío. Abraham. Tiene una caja. Sí. Él se sueña. Perdón. Se sueña mi hijo. En mi pequeño pequeño. No yo. Perdón. Señor. Perdón. A todos los que lo van a ver. Y mi hijo se sueña con una caja. Que está buscando una caja. Y yo le digo. ¿Qué tú buscas? Y él dice. Yo estoy buscando una caja. Que tiene mi padre. Que tiene mi padre. Fulano de talla aquí. Enterra. Así era que se llamaba el hombre de abajo. Y yo entonces empecé a pedirle revelación al Señor. Y me hace saber el Señor. Que eso ahí a ellos le pertenece. Porque eso lo hizo su padre. Que era un satanita de estos rangos. Que no era cualquier cosa. Que lo incluyó a él en ese mundo. Fue su papá de ellos. Reprensión del diablo. No me doy la cancelo. En el nombre de Jesucristo. Y ese edificio enterito. Era de la familia. Y el único que vivía era ahí. Porque yo le puse a la iglesia. Por eso ellos decían. Que de ahí no se iban. Porque ellos tenían una caja y todo enterrado ahí. En el sótano. Que yo un día descendí. Arranqué una vaina que tenía enterrado. Y yo los saqué. Los tiré para afuera. Y ese día yo le dije. Vuelto loco. Yo descendí abajo. Este es de un libro satánico. El Señor me llevó en el espíritu. Yo agarré ese libro también. Y lo tiré en un pozo de fuego. Y se quemó. Eso fue una cosa que lo. Que él decía. Él se volvió loco. Con todo lo que el Señor me permitió. A mí hacer ahí en el espíritu. Porque el Señor me sacaba del cuerpo. Y me llevaba allá abajo. A desbaratarles todos ya. Todos los altanitas que tenía. Y el Señor se lo desbarató. Y se puso seco el sicto. Estaba yendo a pedazos. Muriéndose. Y ya él salió así. Agarrándose. Un hombre que era juega. Se puso seco. Lo secó Jehová. Jehová lo estaba matando ahí. Yo le dije un día. Arrepiéntate. Que si no te matas Jehová aquí. Le dije. Mira lo que te voy a decir. Arrepiéntate como quieras. Porque el diablo. Después que vea que ya tú no le sirves para nada. Te va a matar. Si tú te arrepientes. Cristo te salve. Pues misericordia. Porque Cristo tiene misericordia. Pero el diablo no. El diablo le paga más. Es que bien le sirve. ¿Es así mismo? Así es. El diablo le paga más. Es que bien le sirve. O que tú estás pensando. Que te van a dar allí. Un reino. Ella no tiene compasión. Porque no tiene alma. Yo se lo dije a sí mismo. Y él me decía. Yo le boceaba. Él me boceaba de esto de arriba. Y yo de abajo. Él subía la escalera de arriba. Se subía. Voy tu demonios. Y me tiraba de esto. Hasta un día. Ese día compré una tiza. Y la ungí. Con aceite. Usted habló sobre eso. Sobre la tiza. Y agarré y puse. Dije Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de la palabra. Yo declaro. Con la autoridad que tú me has dado. Que de aquí. De estas rayas. Él no puede pasar. Y pongo. Así mismo. Una muralla de fuego impenetrable. Inquebrantable. Que él no la pasa. En el nombre de Jesús. Y también le puse una cosa. Una muralla impenetrable. Inquebrantable. De la puerta de él. Para que no saliera nada. Hacia afuera. Porque cada vez que yo pasaba. Era tirándome. Él sabía los horarios. A los que yo llegaba. Y a esa hora estaba enfajado. Trabalaba poniendo su basura. Y tirándome las cosas para afuera. Para que se me engancharan en el cuerpo. Por todas partes a mí. Cuando yo estoy viendo eso. Pongo eso. Rendí en fuego en el espíritu. Un día de repente. Él llama a la policía. Que no aguanta más. Y cuando la policía me va a subir para arriba. Que hay que subir. E hizo así. Y tú y yo. Para que no pueda subir. Y yo le deseaba. Dele que le sube. Y él me miraba. De abajo así. Le dije. Sube para arriba. Para que te maten. Los que están ahí. Parados. Da un paso. Que te van a matar. Él. Él con el padre. Se me engancha. Que están. Sube para acá. Pero no solamente. Son dos. Una gente. Que sí podían subir para arriba. Él puso un espejo arriba. En lo alto. Para él. Tratarse por el espejo. Pero agarré. Yo fui corriendo. Y arriba. Le embromé el espejo también. Él no va a subir diablo aquí. Cuando él se vio así. Tan abatido. En esa situación. Me dijo a mí. Yo te voy a matar. Te voy a matar. Es que te voy a matar. Yo le dije. Bueno. Si Dios te deja que tú me mates. Ahora yo no me te digo una cosa a ti. Que tú no sabes todavía. Que no es conmigo. Que tú estás peleando. Es con el león de la tribu de Judá. Ay. Duras cosas. Hay con el aguijón. Si fueras conmigo. Le canso. Que tú estuvieras peleando. Pero que no es conmigo. Que tú estás peleando. Ay Shema. Yo se lo digo a los brujos. Los satanitas. Los hechiceros. Que están tirándome de esto. Pues donde quieras. Tira todo lo que tú quieras. Que cuando se te acaben los tiros. Vamos a ver quién te va a responder. Que Dios va. Porque los tuyos se acaban y se agotan. Pero los de mi padre no. Yo le sirvo a un Cristo con poder. Que de las tumbas me levantó. Miro Aarón. Cuando yo estaba en esa situación. Ese día ya no aguanto más. Él invocó un demonio llamado Baphomet. Y ese demonio. Ese día llego yo de trabajar. Y estoy allá. Y ella agarra lo mismo que ese demonio. Yo no sé cómo ese demonio. Yo ya yo sé que él llegó. Y ella agarra ese demonio. Yo doy hueso. Que va con. Capate, capate, capate. Con esos pies. Ta, 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 ta. Y se movía el edificio entero. Entero. Y mis hijos. Todos. Mamá. ¿Qué es eso? Dice Franceli. Bueno, ahora sí voy a ver. Mami, no va a matar. Dice Miguel Ángel. Bueno, mami. Y dice este. Mamá, que eres más chiquito. Mamá. No va a matar. Mamá, no va a matar. ¿Quién es ese, mamá? Cuando ellos dijeron quién es ese. Yo no. Yo estoy a Dios mío. Ten piedad. Y levanto la mano para arriba. Y el Señor me dice así mismo. Ponte a orar. Me hincé de rodillas. Y me puse a orar. Y mientras le daba la casa. Tan. 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 Ese demonio. Ese demonio de piso. Brincaba arriba el techo. Y hacía pan. Y la casa se remeneaba. Oigo, una casa. Oigo, le estoy hablando de un edificio. De tres niveles. Y yo arriba. Para desbaratarme. Porque ella dijo. La voy a matar. Me voy a matar con ella. No importa. Pero que se va a morir. Mi mamá. Cuando yo estoy ahí. Mi armadura es todopoderoso. Que llama ese demonio. Que el Señor reprenda al diablo. Se han escrito loco. Te doy gracias. Y yo voy a poder guardar mi vida. La de mis hijos. Cuando yo estoy. Le canso cama. Yo estoy ahí. Barón. Veja. Y él está llamando. Mira. Todo eso demonio. Y eso. Tan. 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 Yo me hincó de rodillas. Y el Señor entonces agarra. Por su infinita misericordia. Y me lleva abajo. Y me deja. A ver. A mí en el espíritu. Quién es que está ahí. Qué personaje está ahí. Cuando yo veo. Yo veo. Ese hombre. Mitad cabra. Y mitad hombre. Ese personaje. Que era el Shakaisho. Que manshoma. El mismo diablo. El diablo. Descendió a ese lugar. Y ella se hacía así. Con la pata de cabra. Se inclinaba para arriba. Y rebotaba arriba con los cachos. Y cuando yo estoy viendo. Yo dije yo. Basta. Misericordia de nosotros. Le dije a los hijos míos. Rápido. Vamos a orar. Todo el mundo se puso ahí a orar. Me quedé a orar. Señor. Ten piedad. Mire varón. Descendió. Un personaje allí. Señor. Le mandó un ángel allí. Mire. Vea. Wow. Y le dio golpe. Se anima. Vea. Porque esto aparte. Solo sonaba así. Ta. 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 Fue tanto lo golpe que le dieron a un varón. Que duró el hombre siete días. Sin salir a la luz. Y a los siete días cuando salió. Salió. Salía con un foquito apagado así. Salía de noche con un foquito apagado así. Los temblores. Ah. Entonces ya después. Entonces el señor trata conmigo. Me dice. Recoge esto y mudate ya. Y cuando yo. Ya Dios me dice a través de mi pastora. Me dice mi pastora. La celi. No todo el mundo desea. Ya mudate de allí. Digo pastora. No me le voy a mudar. Ay diablo. Yo voy a seguir peleando aquí. Y yo va a ser. Ya Dios va. Ya lo está matando. Y se está secando. Ya yo estoy viendo lo que Dios ha hecho aquí. Ya Dios me defendió. Me voy a quedar aquí. Porque ya no tiene fuerza. Ya estaba que no se me diera conmigo. Y era así que andaba escondido de mí. Hasta que ya. Él por favor quiere que me mude. Seco estaba ya. Entonces me dice el señor. Así mismo. A través de mi pastora. Múdate ya. Yo le dije. Señor. Si esto es tuyo. Entonces. En mi mente y en mi corazón. Si tú me das. Un apartamento. Si tú me entregas una llave de un apartamento. Porque. ¿Qué yo voy a hacer con todo este trate que yo tengo aquí? Que todo este trate es un trate caro. Que lo compré yo. Voy a dejar esto botado. Póndemelo voy a llevar. Tengo que llevarme un apartamento. ¿Tú sabes lo que dice el señor? Que me manda un hombre. Que va y me dice. Va a visitar. Y me dice. Pero esta casa ahí está bonita. Que esto y que lo tengo. Para ti. Digo yo así. Yo te puedo mudar. Y me dice. Le voy a comprar esto. Y déjenme el piso. Hablé con el dueño. Para que me lo alquilen a mí. Te voy a dar dos mil quinientos euros. Para quedarme con el piso. Le dije. Pues está bien. Hablé con el dueño. Hicieron el contrato a nombre de historia. Y le dejé el piso. Pero no solamente eso. Sino que terminando de hacer todo eso. De una vez una persona me trae una llave. Para que yo me fuera a quedar en medio de su casa. Tenga. Quédese en esa casa. Dije. Gracias a Dios. Quieres tú que me saca. Cuando estoy en la casa. Que Dios que me saca. Entonces ahí es cuando. Estoy orando en esa casa. Pero no se crea. Que yo llego a esa casa. Por arriba hay otra satanita. España está minado. Minado por las cuatro esquinas. Cuando estoy ahí. Que la otra empieza a tener todas sus cosas. Pero a esa también Dios la secó. Es de lo suyo también. Será de barato, Jehová. Tanto así que cuando yo le dije. Ve como el diablo. Tú estás viendo que te estás muriendo. Me dijo. Cállate. He visto muchas como tú caer. Digo yo. Tú la has visto muchas como yo. Pero no me he visto a mí caer. Ni me vas a ver en el nombre de Jesús. Equivocaste diablo. Yo cancelo ese decreto satánico. Que ha salido de tu boca. Le dije. Tus ojos no lo verán en mí. Le dije. Lo último que yo hice conmigo con esa mujer fue. Que ella tiraba de esto. Yo agarré y empecé a decir. En el nombre poderoso de Jesús. Fuego literal que hay de cielo. Que la quema ahora literalmente. Y el Señor me la mostró el esposo. Curándole el espalda y curándole los pies. Estos quemados. Quemadas, quemadas enteras. Seca. La postreo Jehová en cama. Y la estaban matando. Señor me la mostró en una cama. Seca. Y me dije. La postreo Jehová en cama ya. Y me pongo también a Joaquín. La vio aquí postrada en cama. Así mismo la postreo Jehová en cama ya. Jehová ha matado a brujo y satanita por mí. Varón. Lo ha postreo en su cama. Lo ha secado Jehová. Para que sepa que con él no pueden matarse. Que no es conmigo que se está metiendo. Con una hija del Eterno. Con una hija de Dios. Todo eso pasó la primera vez que usted se fue para allá siendo cristiana. Ya cuando usted hace tu acrito aquí. Que usted se vaya. Eso pasó a eso. Entonces no. Lo de la bruja. Lo de la otra. Fue de. Cuando ya yo me mudó para ese apartamento y todo. Yo empecé a sentir cosas. Pero no lo supe. Así afincado todo. Porque yo salí de allí. Fue ahora cuando volví. Que volví para ese mismo apartamento. Que empecé a tener ataques con ese demonio. Hay muchos hermanos ahí. Que yo quiero hablar de esto. Y quiero que tú me lo permita Venancio. Hay muchos hermanos que están teniendo ataques fuertemente de la tiniebla. Y ellos no lo saben. Están teniendo ataques mentales. Fuertemente. Cuando usted ve que usted está teniendo ataques mentales. Y que está teniendo unos ataques. Cuando a usted le mandan unos ataques. Que lo que viene en Europa. Principalmente en los Estados Unidos. Que Diablo le manda unos ataques de blasfemia. Un espíritu de blasfemia que le manda. Sí. Y haciéndoles creer que ellos no están salvos. Y que se van en el infierno. Y los tormentos diablo con eso. Tienes que tener en cuenta que tú tienes un satanita en tu misma zona. Operando en contra de tuyo. Te está mandando todo eso para distraerte. Para que tú no puedas operar en oración. Ni en nada. Muchas cuentas con eso. Porque ahí fue que yo supe eso con esa señora. Que vivía arriba en ese apartamento. Cuando ya Dios me saca a mí. Que yo me voy. Y entonces. Que vengo para. Que yo estoy orando. Y el Señor me manda a sí mismo claramente. Me veo en un sueño. Desembarcando con una mano y con la otra. Trabajando en la obra. Que yo. Llego aquí. Luego le digo. Rápido. 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 En sueño. Vámonos rápido para que lleguemos. Dios me manda luego una hermana. Y me dice. Dice Jehová. Que te vayas a la República Dominicana. Que llegando allá y te pone una obra. Y uno pastina para que tú te muevas. Digo yo no pastina. Y yo nunca he patinado. Y eso es un vehículo que se va a te regalas. Para que tú busques la salma allá en República Dominicana. Me dice esa señora. Se llama Glennie. Yo. Resplendo ese ataque del diablo. No me dice eso. Se llama Glennie. Cuando yo agarro. Ella vive en Madrid. Yo no la conocí personal. Fue por el teléfono. Por el grupo de oración. De Viernes de Liberación. Que la pastoree. Pastor Daniel. Que es un hombre muy de Dios. Y yo estaba metida en ese grupo. Y ahí fue que la conocí a ella. Pero también conozco a una sierva. Ella es pastora en los Estados Unidos. Al lado de su esposo. Ahí quiero hablar. Yo a esas personas la conocí. Por el grupo de Viernes de Liberación. Y cuando nos estamos. Yo estoy ahí. Que Dios me usaba de una manera tan. De una manera sobrenatural. Al usarme. Cuando Dios empieza a usarme así. En esa forma. Yo hay muchas cosas que no se controlan. A mi forma de ser. Y estoy orando en ese grupo. Y mientras estoy orando. Cuando yo me meto en la República Dominicana. Eran las 12 de la noche. Y yo veo una bruja. Y veo esa bruja. Que está saliendo. Volando de una casa. En el espíritu. Estoy orando en España. A las 12 de la noche de aquí. De la República Dominicana. Veo esa bruja. Que está saliendo. De esa casa. Y la veo. Que está. Que va saliendo. Yo me le paro en el camino. Yo la estoy viendo. Y no me paro en el camino. Y ella me dice a mi en el camino. Cuando me ve así. Que yo empiezo. Ella cae en el suelo. Cuando yo empiezo a tirarle. En el espíritu. Ella me dice a mi esta palabra. Por favor. No me haga daño. Yo tengo hijos. Digo yo. Tú tienes compasión de ese muchacho. Que tú estás matando. Wow. En la casa número 11. Yo me acuerdo. Como ahora está la casa. El número de la casa. Y el barrio. En donde fue ese. Y el canso. Que mal. Le manzoma. Y el carraba. Y el solama. Y el coba. Seriba. Yo le dije a ella. Tú tienes compasión. Tú tienes compasión. De ese personaje. A quien tú le estás. A ese muchacho que tú estás matando. Que tú lo estás secando. Que tú lo estás comiendo. Dios mío. Me dice. Yo no tengo persona. Y yo. Pues mire lo que tú vas a decir. Con la autoridad que a mí me han dado. Tú no vuela más. Nunca más. Vas a comerte nunca más un niño. Y ahí en el espíritu. Miren. El señor me puso loca. Y todo el mundo. Yo estoy en. En una llamada. Por el grupo de liberación orando. Cuando me pasa eso. Y todo eso. Ellos están escuchando todo eso. Yo dije. Ahora mismo estoy en San Luis. En la casa número. En la casa número 11. Sí. Mí. Hay un niño. Así, 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 así. Se lo están comiendo. Y yo vi a ahí niño. Yo fui a orar por ahí niño. Eh. Shakoma Ramonso. Para que Dios le diera vida. Porque ella ya fue. Ella fue a matar. Él lo fue. Reca. Mamá. Mamá. Y solema. Esa. Y canso. Qué manso. Lama. Y ella fue. Fue a matar a ese muchacho. Y yo fui allá. Ahora. Y el señor me saca de esa cama. Yo estoy en España. Y Dios me saca y me lleva allí. Y toda la gente que han visto. Que se acuerdan de eso. Los que estaban en. 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 Me pone un mensaje. Me dice. Yo quisiera. Me pone un mensaje personal. Y me dice. Le puedo llamar. Quiero hablar con usted personal. Cuando me llama. Me dice. Me gustaría. Que usted me ayudara. En guerra espiritual. Cuando ella me dice eso. Yo le dije. Ok. Amada. Yo no tengo ningún problema. Pero déjeme decirle algo. Me dice. Señor. Que la guerra. Es por el pastorado que tiene. Dice. Jehová. Que no lo suerte. Que no tiene permiso para suerte. Lo que fue. Que lo marcó. Y lo llamó a ustedes. Ella va a ver. Este programa. Y su esposo también. Son dos personas fuertemente de Dios. Usado por Dios. De una manera sobrenatural. Y cuando yo le digo esa palabra a ella. Le digo. No suerte el pastorado. Aunque la iglesia esté así. Dios va a llenar esa iglesia. Yo veo esa iglesia llena. Yo veo esa iglesia que van a tener que romper. Le digo yo a ella. Yo veo que Dios va a hacer cosas grandes allí. Pero. Entonces de repente. Me mete Dios. A mirar. Que hay. Problemas allí. Que hay que hacer liberación en la iglesia. Porque hay dos satanitas. Tira de todo allí. Y cuando Dios me mete eso. Le digo yo a ella. Y se le dijo. Amada. Usted me llamó por algo más. Usted me llama porque tiene una niña enferma. Y usted quiere que yo ore por ella. Ponga la niña ahí. Yo no hago milagro. Pero yo hay que le sirvo así. Inmediatamente cuando estoy. Le digo yo ponga la niña. Cuando ella dice. Santo. Santo. Como usted sabe eso. Digo póngala. Cuando ella pone la niña. Que está ahí. Yo digo. Señor. Yo te pido que los ángeles tuyos se trasladen allá. Cuando yo pedí que los ángeles descender allá. Yo vi. Yo vi los ángeles descender allá en aquel lugar. Yo estaba en España orando. Lesa. Rababai. Usted ve cómo están ustedes con la presencia. Lican. Soque. Manso. Ma. Yo veo los ángeles descender allá. Reca. Ma. Solema. Ramamai. Soquimans. Soquenda. Reca. Espíritu Santo. Atraviesa. Por favor. Tú no tienes frontera. Que donde quiera que se vea. Este mensaje. Tú. 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 Te pido. Por favor. Las almas. Tú rompas cadenas y pudras los yugos. Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando estoy ahí. Que veo los ángeles. Que ya. Esa. Como a Ramansion. Esos personajes. Harto. Que llegan allá. Entonces. Empiezo yo. Aleluya. A pedirle a los ángeles. Todo lo que tenía la niña dañado. Y yo saquen esto. Cambien esto. Yo veo a los ángeles con una bandeja. Operando y sacando todo. Y sacando todo. Y cambiando todo nuevo. Todo nuevo. Todo nuevo. Todo nuevo. Y le dije. La muchacha ya está sana. La vi. Ella es así. 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 La vi caminar. Correr. Con un vestido amarillo. Le hecha. Como a pasear. Corriendo. Le dije. No le dé ningún medicamento. Que la sanó. Jehová. Y yo les creo. Ella me dijo. Amén. Amada. Desde ese entonces. Dios. Tiene unos propósitos especiales. Con la gente. Su esposo. Creo que. No ella. Ella había tenido un sueño. Me dijo ella. Que me había conocido a mí. En sueño ya. No sé si su esposo fue ella. Me había conocido en sueño. Que yo andaba en los Estados Unidos. En un tren. Orando por la persona. Y orando. Con una unción sobrenatural. Y Dios le dijo a ellos. Ella es mi sierva. Y a ti te he puesto. Para que la suple ayuda en el ministerio. Y me llama. De una vez su esposo. Y me dice. Sierva. ¿Qué necesita. Para que se vaya. A República Dominicana. Tiene que irse allá. Que el señor dijo que usted. Tiene que salir de allí. Y nosotros estamos dispuestos a llevarle. Porque fue Dios que trató con nosotros. Que tenemos que llevarle su ministerio. ¿Eso fue la primera vez que usted se fue. Siendo cristiano. La primera vez que yo bajé de allá. Cuando Dios me manda. ¿Le pagan el vuelo todo? Me dicen ellos. ¿Qué necesita. Cuando ellos me dicen. ¿Qué necesito. Yo le digo. No, no. Yo no estoy en ninguna sede. Yo estoy bien. Dice. No. Dígame. ¿Qué es lo que tiene que salir. De allá. Mire. Vaya a averiguar. Si me dicen. ¿Cuánto cuesta el vuelo para usted. Para todos los hijos suyos. Para que se vaya. Que el señor me dijo a mí. Que tiene que salir. Cuando yo voy a averiguar. ¿Cuánto cuesta el vuelo mío. Hacía. Tres mil y pico. De euros. Pero. O sea. Tres mil euros. De todos los hijos míos. De los cuatro. Y yo. Pero en dólares. Ellos me dijeron a mí. Yo veo. La patrona me llama. Y me dice. Mire. No se preocupe. Le vamos a mandar cuatro mil dólares. Para que usted. Vaya. Compre los billetes. Y usted se vaya. A República Dominicana. Cuando ellos me dicen a mí eso. Yo le digo. Está bien. Pero nadie sabía nada. De lo que yo le estaba orando a Dios. Yo le he dicho. Señor. Si eres tú que me quieres llevar. Yo te pido. Que tú toques el corazón del papá. De mis hijos. Que sea. Y que me entregue el dinero. Dios le quita el diálogo. Para darle a sus hijos. Dios mío. Y yo le pedí. Adiós. Y cuando ellos me dicen a mí. Pastor. Vaya a averiguar. Yo le averiguo. Lo vuelvo. Le averiguo todo. Me dicen ellos. Mire. A tal hora. A tal día. Mañana. Tiene el dinero puesto. Llega el papá de los niños esa tarde. Y ve. La maleta. Cuando él ve la maleta. Toda reunida. Me dice. Ya esto. Digo que me voy ya. Para República Dominicana. ¿Cómo que te vas? Digo. Yo sí me voy. Estás más loca que unas cabras. Y yo. Tú ves. Son cosas que tú no vas a entender. Porque el que no cree en Dios. Me dice. Pero ¿para dónde vas? Digo que me voy con todos los niños. Y yo recojo todo. Que me voy. Y agarro pan. Recojo todo. Que voy a embalar. Y me dice. ¿Y qué? Nada. ¿Qué te falta para irte? Y yo. No me falta nada. Después de repente. Viene con un papel. Firmado. Me lo tira en la mesa. Me dice. Nada. Tú. Yo estaba hablando de Dios. Que me firmara la salida. De la niña. Porque. Si él no firma. No sale. Al nacer en Europa. En España. Si no firma él. No sale. Me tira el papel. Y dice. Toma. Ahí tienes el papel. Para que te vayas. Tú me respondes por ella. Pero no solamente eso. Sino que me dijo. ¿Ya te vas cuándo? Digo yo. Cuando Dios me supla. Ah que te. Está tan mal. Que tienes todo listo. Y el billete. Todavía no lo has comprado. Y ya dice. Que te va a irte. Tendrán más de esta lista. Digo yo. Que me voy. Nada. Mañana te doy el billete. A primera hora. Para que te largues. Ve al banco. Que vas a tener dinero de tu billete. Para que te vayas de inmediato. Y así salgo más rápido de ti. Digo yo. Gracias soberano. Al otro día. Entonces. El dinero estaba puesto. Cuando los pastores me llaman. Que están poniendo dinero. Y yo. No lo pongan. Me dice. ¿Cómo que no lo pongan? Me dice. ¿Pero por qué? Usted sabe que tiene que salir rápido. Que ya Jehová le dio un ultimato. Que tiene que salir allí. Me dice. El pastor a mí. Pastora. Tiene que salir. Digo yo. Mire que es lo que pasa. El pastor de los Estados Unidos. Esa gente. Yo. De una manera especial. Ella se llama Guadalupe. Y el pastor. Y se llama Jesús Granado. Voy a dar su nombre. Porque son gente fuertemente de Dios. Gente que yo le agradezco. Que Dios lo puso en mi camino. Que han estado ahí. De la mano. De una manera sobrenatural. Ahí conmigo. Porque el Espíritu Santo. Da testimonio de los que son de ellos. Yo tengo un promedio. De casi cuatro años. Conociendo a esas personas. Desde que vine de España. Y Dios ha estado. Ellos han estado todo el tiempo. Ahí. Ahí ayudándome en todo. Como Dios le ha podido dar. La fuerza a ellos. Porque ellos le oraron a Dios. Fue que Dios le dijo claramente. Que lo iba a poner. Para. Este ministerio. Cuando yo estoy allá. Incluso. La iglesia de nosotros. Se llama la segunda iglesia. San Juan 14. Porque la primera. Es la de ellos. Pero la Biblia. Nosotros tenemos que ser. ¿Cómo se dice? Agradecidos. Agradecidos. Es de bien nacido. Hay un refrán que dice. Ser agradecido. Y esa gente todo el tiempo. Ha estado ahí conmigo. En ese ministerio. Ayudándome. Entonces. ¿Le van a mandar el dinero? Usted le dice no. Le digo que no. Le digo yo. No. No me lo manden. Porque ya. Yo le había hablado al Señor. Ustedes no lo saben. Para que fuera. Ese personaje. Que me diera a mí el dinero. Y él me lo da. Cuando me dice. Ella. Verdaderamente. Usted es una sierva de Dios. Ninguna persona. Rechaza cuatro mil dólares. Me dijo. Usted es una sierva de Dios. Ahora entiendo. Porque Dios. Ha dado tanto testimonio. Y no ha dicho. Que usted es su hija. Váyase a República Dominicana. Cuando usted. Pancho. Calla. Cuando usted. Llega allá. Dice así mismo. Ya. Chámenos. Que usted cuenta. Con Dios. Y con nosotros. Yo vengo aquí. Y no la llamo de una vez. Porque no tengo teléfono. Activo el teléfono. Entonces a los tres días. Más o menos. Es que la llamo. Me dice. Pastor. El Señor. Trató con nosotros. Y nos dijo. Que le ayudemos en todo. Pero ya usted era. Pastor aquí. No. Pero ya. Dios me había dado un pastor. Y yo lo sabía. Ya yo lo sabía. Ok. Claro. Porque Dios me había dicho. Claramente. Que me traía aquí. Me ponía. Llegando aquí. Una obra. Ok. Y que me ponía. No solamente una obra. Sino que me daba. Uno patín de cuatro horas. Para que yo me moviera. Ah ya. Entonces. Cuando usted llega aquí. Cuando yo llego aquí. Lo llamo a ellos. Y me dice ella. Mi amada. Con mucho amor. Porque ella. La pastora es una mujer. De mucho amor. Me dice ella. Gloria a Dios. Ya está allí. Amada. Digo yo soy amada. Ahora buscarle a esa alma. A trabajarle a Cristo. A trabajarle a Dios. Dios sabrá lo que yo voy a hacer. La casa mía no estaba terminada. Donde ustedes fueron hoy. No. Le faltaba para terminar. Pero Dios. También me suplió estando aquí. Y la casa se terminó. Oiga quién es Dios. Porque yo le voy a decir vine. Porque Dios trabaja con gente obediente. Dios no trabaja con gente desobediente. El cristiano desobediente no ve la gloria de Dios. Porque hay cristianos que Dios. Hay cristianos que están en los Estados Unidos. Y yo estoy tratando con ellos que salgan. Allá están yéndose a pedazos. Y Dios tratando con ellos para que salgan. Y no lo está bendiciendo allá. Y los quiere bendecir aquí. Y allá están ellos haciendo lucha. Y allá están ellos haciendo yuca. Y él no se ha pedido secándose como un espárrago. Sí. Secándose como una habana de batata. En el espíritu. Porque Dios hace tiempo que trató con ellos. Que salgan de allá. No quieren salir. Pero yo conozco personas en España. Que Dios trató con ellos para que salgan. Y no quieren salir de España. Se están secando en Egipto. El pueblo de Israel. Cuando se lo estaban chupando un cable allí. Que se estaban secando. Que se estaban muriendo. Que estaban siendo oprimidos. El Señor los manda que salgan. Y ellos salieron. Si no salen. Y se los come. El faraón. Hay gente que está en naciones. Que se los está comiendo. El faraón. El faraón de esas naciones. Se los está comiendo. Pero ¿por qué? Por la desobediencia. Porque están pensando en lo económico. Si me vuelvo a mi país. ¿De qué voy a vivir? ¿De qué? De Dios que te mandó. Del Dios que te mandó. Vas a vivir y te va. Porque el que te mandó no es loco. Te va a reparar. Y va a abrir la puerta. Y va a abrir el mar rojo. Para que tú cruces. Y te va a sacar donde sí. Dole esa coma. Y te va a dar de todo. En el país en el que te llevó. Pero si te quedas allí. Y te va a acercar. Y va a perder lo muy importante. Que es el Dios. Que te está mandando que te vayas. Por la desobediencia. ¡Va, Osenica! Dios mío. Por la desobediencia. Ahora me dice a mis coges. La maleta y vete para África. Hasta pidiendo bola me voy. Yo no sé cómo llego. Pero llego. Ahora se anda dando a pie. ¡Wow! Porque fue el que me dio la orden. Y yo sé que iba a ir conmigo a África. Pero si me dice. Vete para aquí me voy. Pero si me dice. Vete a Colombia. Vete a Perú andando. Yo me voy andando. Yo cruzé hasta ahí. Más así que me comí a los tiburones. Porque ahí va a mandar. Ahí va a mandar. Una baica para que yo cruce. Y los tiburones no me van a poder comerme. Además le voy a dar una orden a los tiburones. Para que me lleguen montada. Montada me llevan ellos. Y se lo propongo en la Biblia. ¿Quién andaba a cojona? ¿Quién lo llevan ahí bien? Entre las orillas. Se cama. No comas. Soma. Le calzo. Me vayan a llevar. Ya tengo un tiburón. En un pego. Una ballena. Lo que sea. Yo no sé. Pero me llevan. Llega porque llega. Pero varón. Llego porque llego. Seca, rama y solemos. Como le envímona. Porque si te mandó. Él te va a llevar. Es que yo no sé. Yo que tú le crees. Ahí es chico maestario. La cae. La hizo coma. No más. Moli. Y campamos. Soma. El Dios que le mandó. Le va a repardar varón. Varón mire. Cuando yo vine aquí al principio. Todo el mundo empezó a criticarme. Mi mamá llamaba a todo el mundo. Y no por nada malo. Sino porque ella me amaba. Y decía a esta mujer. Es que voy a vivir con otros cuatro muchachos. Cuando yo llego asignado a su casa. Allá a la casa mía arriba. Y yo bajo de vez en cuando. Y ella me da la comida. Ya yo veo los dos. Otro día que estoy molestando. Y yo le digo. Una vez. Tú fuiste que me mandaste. Y yo vine aquí. Porque tú así. Y Dios empezó a abrir puertas. Si yo le enseño a usted. Donde nosotros empezamos. El ministerio. Yo le voy a mandar la foto. Usted se asusta. Pregúntele ahí. En un lugar que está allí cayendo. Sea pedazo. Cayéndose. Ahí fue que yo empecé. Cuando viene un. Y me dice. Aquí. Gracias. Y de ahí nos mudamos después. Daba los custos en la casa mía. Pregúntele ahí. De ahí. Daba los custos en la casa mía. Pero de la casa mía. El Señor me esquila. Una casita. Y en esa casa. Doy los custos. Hasta ahora que ya Dios no tiene. En un local alquilado. Que le estoy orando a Dios ya. Porque es un templo propio. Que estoy pidiendo a los esternos que me dé. Porque Él me lo prometió. Y me lo va a dar. Porque Él sabe que todos los meses. Nosotros no. Él conoce la situación. Y aunque Él ha sido bien conmigo. Y me suple. Yo necesito un templo propio. Que no es mío no. Porque sabe que yo le he dicho. Cuando tú me digas. Vete me voy. Soy doctor. Nomás tengo la Biblia ahí. Para coger la que es mía. Y si tú me dices. Que la de la hueva ahí también. Que el pastor le pegó a la iglesia. Como que la iglesia de ellos. Dios mío. Y ahora creen que el ministerio es herencia. Lesa, Ramón, Shokama, CD. Ellos se quitan. Porque se jubilan. Que nunca lo jubiló nadie. Porque a ese fuello va. Que lo quitó. Se quitan ellos solos. Y dejan los hijos. Dejan los primos. Dejan al sobrino. Dejan al nieto. Dejan al hermano. Dejan a la mamá. Porque ahora ya hay ministerio. No es un ministerio. Es una herencia. Lo tengo que hablar. Yo estoy más loca que una cabra. Usted me trajo. Esto se puso serio. Comparta esto ahora mismo. Esto se descontroló. Comparta esto. Si usted está de acuerdo con esto. Si no. Compártelo como quiera. Pero bueno. No me estira. Dios mío. Hay pastores que le están dejando el ministerio a los hijos. Si tenéis un llamado pastoral. Yo te pregunto a ver la iglesia. Echa un desastre. La gente es maestresa. Ay que lindo. Shari. Ellos mismos metieron el pecado y todo. Porque no tienen ese llamado. Dios. El pastorado es un pastorado con llamadas. Ay si. Si. Que le dijo ese niño autorita. Que él es pastor. Si. Profeta, evangelista y adorador. Y él anhela hacer todo eso. Mayesta. Él habla y dice que quiere ser lleno como yo. Que cuando él me ve así en lengua. Y nunca yo señor. Él nunca me ha hablado eso conmigo mi hijo. Eso fue hoy que él lo dijo aquí. Yo no lo sabía eso de él. Yo siempre miro que cuando yo estoy prendido en fuego. Él se prende también. Empieza. Shabash. Santo. Pero yo lo veo que está prendido. Pero no sé que es lo que le pasa. Y es que él anhela ser prendido también. Es babusharibu. Porque el aire. ¿Qué dice la Biblia? Intrúyelo. En mi camino. Cuando sea viejo. Cuando sea patra de él. ¿Qué dijo Pablo? Yo fui intruido a los pies de quién? De Gamaliel. Che calzo. Porque hay padres que tienen los hijos. Ese es un desastre. Lo intruyeron ellos. Ese es el monstruo que tú tienes que hacer. Lo que tú estás cosechando. Porque eso fue lo que tú criaste. Eso fue lo que tú intrujiste. Dándole el teléfono. Dándole el estable. Dejándole que vean toda la basura. Todos los contenidos basura. Y ahora. Lo tiene en esa condición. Y luego te está quejando. Y ahora pues el hijo mío. Que está con una rebeldía. Y lo está chupando un cable. Pero fuiste tú que lo metiste en esos pichones. Tú metiste a esos diablos ahí. Intruyéndolo ahí. Porque cuando el hijo iba a donde te hablar contigo. Tú agarras y decías vete para allá. Y el muchacho que yo estoy hablando por teléfono. O que estoy con fulano. O que estoy con... Espérate ahora no. Y entonces el muchachito iba a venir ahí para la tarde. Y empezaba a ver. Maitra. Que tienes unos demonios terribles que se transmiten. Y empezaba a ver toda la basura. Todos los contenidos basuras que hay. Y luego... Y luego... Y luego los niños veían. No, yo me da la plataforma sola. Que me la deje porque deja fluir que voy. Nadie me... Nadie me quita... Nadie me quita tanta tetera. En el nombre de Jesús. Porque voy a hablar por aquí. Porque los padres tienen una inconsciencia. Padre cristiano dejando que los hijos anden con teléfonos. Y que vean lo que sea. Y hasta en la iglesia. Le dan los teléfonos a los niños porque no lo pueden tener quietos. El hijo mío que me hace un niño en la iglesia es un golletón de una vez. Dios mío. De una vez. No acepto eso. Yo voy a coger presiones, muchachos. Usted tiene que tener a su hijo en humildad y obediencia. Obediencia. Para que no se creen desobedientes desde pequeño. Y usted lo ve con una fama y una gritadera por una tablet. Gritando como si fuera comida por un móvil. ¿Y qué es esto? Gritando. ¿Y qué es lo que le falta? ¿Está malo? No, es la tablet. El móvil. La televisión que no la ha visto hoy. Y están creciendo esos niños con una... Mire, varón. Con un contenido basura. Luego ven un hombre con otro hombre en la tablet. En un anuncio. Porque sale el anuncio. Y dice, te quiero mucho. La liberación de los géneros era la que quieren meter. Y los niños están viendo eso. Y después el niño está en una situación de que el niño cree que lo que está viendo no hay más. Sí. Lo está viendo por la tele. Porque déjeme decirle que ahora la mayoría de los contenidos caen a la tele. Tienen que tener un pájaro para brillar. Esto se puso... Yo amo a los homosexuales. Pero no amo el pescado en el que ellos viven. Amo a las personas que son hoy. Amo a las almas. Pero el pescado en el que ellos están en que practican no lo acepto. Ni los quiero en la televisión. Ni los contenidos basuros en esta nación. No lo acepto. Porque Jehová lo aborrece. De baratoso Domingo Morra por ellos. Y todo eso vino de... De Can. Sí. Fue de Can que vino y usted lo sabía. Es de Can. Porque es que la gente no entiende. Le busco por la Biblia donde hablan de la de Nubé. Cambio la de Nubé de su padre. Eso está profundo ahí. Me voy a meter ahí. Eso está profundo. Oiga bien. Cuando el arca. Que Noé. Después que desciende. Tiene una viña. Sí. Y se emborracha. Sí. Viene Can y ve su de Nubé. Los otros hermanos vienen y lo tapan y lo guardan. Pero Can viene y ve la de Nubé. ¿Y qué usted cree que pasó con Can con la de Nubé? ¿Usted se cree que Moisés iba a mal decir? O sea, este es. Noé iba a mal decir a Can. Solamente porque lo viera. No. No fue el que lo vio. Solamente no. Por eso fue la maldición tan grande que lo vio. Fue el que Can. ¿Qué? Hubo batalla ahí. Varón. ¿Usted sabe lo que hay? Hubo batalla. Si usted quiere entender ese texto. Usted tiene que irse a textos más originales o más antiguos. Y usted va a entender lo que la pastora está diciendo. Sí. Eso es ahí que empezó el problema. Sí, claro. Esa descendencia de Can que se rebelió y después se metió para su domingo. Y miren ahí donde estábamos todos. Viviendo esta anarquía. Esta basura que se está viviendo en las naciones todas. España que está contaminada con esa basura. Reguero de homosexuales que tú no puedes ni siquiera predicarle porque hasta presos te meten allí. Allí si tú le dices eso ellos se van allí de una vez y se albergan a sus libriables bríos que ellos tienen. Y hay que ponerse lo que ellos te meten. En Zaragoza un hombre perdió un empleo y hasta acá se le querían hacer coger simplemente porque puso Dios y solo hombre, hombre, mujer y mujer. Para ellos su juego terrible era aquel hombre cristiano y puso eso en un autobús. Eso se lo está por la noticia. Búsquelo para que usted vea. Eso es algo sobrenatural. Dígale a un homosexual en España que se le placer lo denuncia a usted. Y no solamente eso sino que tienen que ir hasta el trabajo obligado a ellos. En todas las empresas. Porque por ser como son a ellos lo avala los gobiernos. Dios mío. Wow. Terrible. Y dañando la sociedad. Y ahora ya con tantos años aprobaron una ley en España que le pueden cambiar el sexo. Niños. Sí. Niños que todavía no saben decidir lo que quieren. Wow. Terrible. Entonces dígame usted. Dios mío. Esto está serio. Dios mío. Usted tiene que compartir esto. No, no, no. Usted tiene que compartir esta palabra. Usted tiene que darle porque usted quiere ver a la pastora. Pero usted no comparte esto. Compártelo ahora mismo. Pastora. Siga contando. No, que los padres entonces tienen insensatez. Ok. Porque está bien. Tú le dejamos bien. Si es que a ver que los que ve. Sí, hay que ver. Porque tú tienes que saber que viene un anuncio. Y en los anuncios. ¿Qué es lo que es la lámpara del cuerpo? ¿Qué es lo que son? Los ojos. ¿La lámpara del cuerpo son los ojos? Dios mío. ¿Y quién es esa lámpara? ¿El espíritu qué es? Santo. No, no. Pastora. Y si usted está contaminado, su lámpara todo su ser está contaminado. Entonces desde pequeño están dejando que los niños se contaminen. Wow. Y después el niño crece con esa vaina, con ese amaderamiento. Por eso era lo que veía. Muñequita. Siendo varón, está viendo muñequita, cosas de niña. Sí. A ver, papito, esos muñecos satánicos son todos de Disney. Toda esa empresa de Disney está contaminada que hizo un pacto con el diablo. Está dañada. Y ellos andan dejándole toda esa basura. Y metiendo basura los padres también a su casa. Perfumir cosas que no tienen que usar. Para que todos los niños se me estresen. Desde pequeño. Ay. Poniéndole ropa a los niños que no tienen que ponerle. Con este lazo aquí. Dios mío. De la Mickey, de la Minnie. Todas esas vainas del mismo infierno. Wow. Dañando a los niños. No le pongas vainas de Minnie que tú sabes que esa gente tiene un pacto con el diablo. Lo ves mal. Dale un chín de agua malo a un hijo tuyo todos los días. Para que tú veas cómo va enfermándose poco a poco. Dios mío. Por el perfume lo tan influenciado. Claro, claro. El perfume tiene influencia. Usted quiere saber si es mentira o vea. Usted no ha pasado por el lado que hay una persona que va con un perfume demasiado fuerte y te dice. Wow. ¿Cómo que te va? Y tú te metes una vez en otra dimensión. Que ya tú nomás no piensas en el perfume. Señor. ¿En quién puede este perfume? Sí. Wow. ¿Qué mujer? Y usted puede tener en su casa una máquina. Y ya usted vio esa. Y usted dice. Wow. Es que son cosas satánicas del infierno. Entonces se está viviendo prácticamente. Los padres dejando que los hijos se metan en un contenido basura. Padre ten cuidado con lo que ven tus hijos. Yo en mi casa no tengo ni televisión ni tengo nada de eso. Yo la única que tenga un teléfono aquí soy yo y mi esposo. Mi hijo tiene teléfono de alta gama que se lo trajo a su padre y no dejo que lo use. Lo tengo guardado. Dios mío. Guardado lo tengo. Claro varón. Porque si yo lo dejo. Después se me daña. Y después yo no puedo reclamar porque fui yo misma que lo dejé que se me eviten a esa mañana. Yo no tengo televisión en mi casa ni la acepto tampoco. Dios mío. Ni la acepto tampoco. Es que es así varón. Entonces Guerrera. Siga contando cuando usted vino aquí a la República Dominicana. No. Cuando yo vengo aquí a la República Dominicana. Que usted estaba contando que su mamá pensaba que le daba pena de usted verla con cuatro muchachos. No, no. Llamaba a la hermana mía y le decía a las hermanas mías que están en España. Ay, mis hijas hablan con esa mujer. Pues esa mujer vino aquí ahora con todos esos muchachos. Y esa mujer y lo que está pasando. Ella aquí. Ahí está. A mí no me voy a traer un plato de comida. Pero yo no sé. Que se vaya para allá. Tiene sus papeles. Gente que están pagando. Yendo sin legales. Haciendo de todo. Y se para afuera. Y ella que tiene papeles. Lo va a dejar perder que se va a apretar en ABCS. Y cuando le dice mi madre eso. Yo agarro. Ahí me llama mi hermana. Yo sé que es ella que la está mandando. Le digo yo. Yo voy a mi hermana y no puedo moverme. No me ha dado permiso. Barón, yo he perdido mucho en estos caminos. Pero he ganado más todavía. ¿Por qué? Porque usted ve que los padres hablan. Que yo sin mi hijo que estoy que el otro. Mi hija. Con dos años. Yo tuve que estar sin ella. Y una niña. Que tiene sus dificultades. Y me necesita. Pero Jehová me puso a mí aquí. Y cuando su papá me la entrega. Que yo me la traigo aquí. Después viene y se la lleva. Y cuando él me compró un billete. Para que yo me fuera a cuidar a la niña. Y ese billete se perdió. Porque yo dije que no viajaba. Porque Jehová no me ha dado permiso. Si Jehová no me da permiso. No me muevo yo en la esquina. Y él me dijo. Nada. Pues prefiero quedarte aquí. Atendiendo el evangelio. Y pedir a tus hijos. Digo yo sí. Prefiero pedir a todos los hijos. El que me lo dio. ¿Qué pasó con Jó? Jó pedió a todos los hijos. Y Jehová vino y le dio 10 más. Y eran las niñas más lindas que habían. Sí. Pedió la hacienda. Pedió a todos Jehová. Le dio 2 de los que tenía. Yo le he dicho. Jehová. Si tú quieres prepáralo. Tú llévatelo a todos. Wow. Yo le he dicho. Mira. Si tú crees que se puede pedir. Ahora venga ahora mismo. Y haz como hiciste con Jó. Prepara. Llevatelo a todos. Y un juetazo. Que te voy a dar gracias por ello. Te prometo que no va a ser una lágrima de mis ojos. Y no porque no los ames. Sino porque se van a ir contigo. Entonces le dije. Usted le dijo eso. ¿Y qué pasó ahí? Nada. Él me dijo nada. Me voy. Bueno pues nada se fue. Y hasta el fin de hoy. Yo voy cuando puedo ver a la niña. Pero hoy no me la entrega. ¿Y qué edad tiene la niña? La niña ya tiene 5 años. Y fue con 2 años y pico que hiciera yo. Y usted se cree que yo como madre no quiero ver a mi hija. Yo quiero a mi hija. Yo amo a mi hija. Mi hija es hermosa. Mi hija es preciosa. Pero amo a Dios. Dios mío. Wow. Eso es lo que los cristianos tienen que aprender a amar. A Dios. Por encima de todo. Ese fue el pacto que yo hice con él. Wow. Cuando él me dijo a mí de madrugada. Que yo le pregunté. ¿Cómo él quería que yo recibiera? Él me dijo a mí a sí mismo. Deuteronomio capítulo 6. El gran mandamiento. Amar al Señor tu Dios. Con toda tu alma. Con toda tu fuerza. Con toda tu mente. Con todo tu ser. Y eso es lo que yo hago. Amarle a él. Cuando él se la llevo. Yo agarré y me encerré. El siguiente día de ayuno. Hice como David. Y empecé a gritarle. Y le decía. Ese muchacho está ahí. Que sabe el sufrimiento que yo tenía. Me sequé en el dos o tres días. No comía gritando. Y le decía. No permita que te la lleve. No permita que la saque. No permita que me la quite. Tú sabes que la amo. Es una niña que me necesita. Y le gritaba. Por favor. Ten piedad de mí. Pero después agarré y le dije. Si es tu voluntad que se la lleve. Si tú le das la salida. Si él la saca de esta nación. Fuiste tú que lo permitiste. Y te voy a dar gracias. Cuando ya llega el día. Que él está en el aeropuerto. Y me dice a mí. Oye. Que tu país es un desastre. Ni siquiera me preguntaron nada. Ni nada. Solamente me la dejaron pasar. Porque yo presenté que soy el padre. Ni siquiera me dijeron dónde está la madre. Ni nada. Es un país desastroso. Y de verdad. Es un país sin leyes. En España. Yo tuve que haya un regreso de papel. Le firmado por él. Él no llevó nada de mí. Y sacó a mi hija de aquí. Cuando él me dice a mí eso. Yo le dije. Yo le dije. Me dice. Yo estoy en el aeropuerto ya. Ya nosotros nos vamos. Vamos a abordar el avión. Aquí te quedas. Con tu Dios. Y yo sí. Me quedo con mi Dios. Él se la llevó. Yo tenía el corazón partido. Entonces yo agarré. Empecé a gritar. A gritar. A gritar. Pero después le dije. Gracias. Por lo que haces yo. Solamente te pido una sola cosa. Le dije. Le dije. Te pido algo. Te pido algo especial. Que me la cuide allá. Guárdala. Te pido que me la asigne ángeles. Que estén con ella. Y hasta ahora. Esos ángeles están ahí. Cuidando de ella. Donde quiera que ella se mueve. Donde quiera que ella se mueve. Dios le tiene dos ángeles a esa niña. Cuidando de ella. Por eso el diálogo no me la ha matado ahí. Porque el diálogo me odise a la que se me dice mi hija. Pastora. Hay una pregunta. Que yo sé que la gente va a hacer. Y no puedo. No puedo irme sin hacérsela. Tengo que decírsela. Yo sé que esto es un tema difícil. Pero. Cuando usted se fue. Que la barriga le bajó. ¿Con quién era? ¿Era con la niña o con el niño? Con el niño. Con Abraham. Con el niño. Y ya usted era cristiana. Exacto. Entonces la gente se pregunta. ¿Tuvo una caída usted en medio de ese trayecto? Sí, varón. Pues yo lo dije ahorita. Que me iba a descarriar. Que el diablo. Porque cuando me hicieron lo que me hicieron en la iglesia. Cuando usted se vio descarriado. Usted estuvo con él. Exactamente. Porque fue de mi iglesia. Que me botaban de todas las iglesias. Me jugaban de todas partes. Yo en ninguna parte te cabía, varón. Incluso para Dios. Ahí va mi amiga. Yo tuve que ponerme una iglesia en mi casa. Ahí fue donde yo empecé. Solo en mi casa. Y nada más habíamos. ¿Sabes quiénes? Mis hijos y yo. Ahí no había más nadie. Usted contó eso. Entonces, mis amados. En medio. Ella tuvo un enfriamiento. Tuvo casi descarriada. Ella misma lo dice. En la otra parte del testimonio. Claro. Y ahí ella estuvo. Con el hombre de nuevo. Y ahí está. La raíz de eso. Fue que mi niña nació así. Y nació. Nació con una situación. Exacto. Y el Señor me hizo saber que fue por ese pecado, varón. Y yo le oro a Dios. Liberación para mi hija y que me la sane. Y yo sé que cuando mi hija esté conmigo a mi lado. Dios la va a sanar. Pero como él no me la quiere entregar. Yo sé que Dios se la va a quitar. Y de mala manera. Porque Dios dio. Dios dio. Dios a su tiempo me la va a quitar. Porque me ha dado mi promesa de que me entregue a mi hija. ¿Hace cuántos años ya él se llevó la niña? Casi tres años. Casi tres años. Pero yo voy y la veo. Ah, usted va ya. Sí, yo voy y la veo cada vez que puedo. Por la gracia y la misericordia de Dios. Dios ha sido bueno. Siempre Dios de una forma u otra me permite ya verla. Y después de ahí. Es que usted viene aquí. ¿En qué momento que ya usted sale de la casa que grabamos todo? Ya hace cuánto tiempo. Yo. Yo salí de esa casa. El año pasado. En. Déjame un minuto que tengo que ver. Ok. No, con los pasaportes. Ok. Yo les voy a decir. Ok, no, no. Hace un tiempo ya. Sí. Yo duré un año fuera casi. Yo duré once meses en España. Y yo llegué aquí. En. En abril. En el. Yo llegué el veintiséis de marzo a esta nación aquí. Ahora. El año pasado. Ok, ok. Y me casé en mayo. Dios mío. En mayo del año pasado. Sí. Ok. Ahora en mayo yo cumplo un año casada. Excelente. Entonces yo quiero, Jonathan, que tú me muestres un poquito de cómo ella vive ahora. Ahí. Para que la gente vea el cambio. Usted vio la otra. El otro video. Y usted está viendo este video también. Así que, pastora. Tremendo, tremendo. Entonces, ya cuando usted viene aquí, ¿cómo usted establece la iglesia ya? Cuando ya. Cuando yo me fui, ya la iglesia estaba lista, establecida. Sí. Y yo entonces ahí fue que yo. Yo quiero que. Yo conozco a Francisco. Sí. Por vía de unos huevos. Yo estaba pasando por una mala situación. Y cuando yo estoy pasando por esa mala situación económica. Voy en un vehículo, en una guagua. Y yo me paro. Nada más tengo 630 pesos. Y en el camino, yo me paro. Y hay un muchacho que le llaman Ivy. Y yo no sabía que era cristiano. Le estaba vendiendo huevos a la orilla de las calles. Que aquí se vende todo en las calles como quiera. Usted lo sabe. Y cuando yo estoy ahí, le digo. Parón, denme un cartón de huevos. Y yo le pregunto. Parón, ¿a cómo son los cartones de huevos? Antes de pedirle que me lo dé. Y él me dice a mí esta palabra. Me dice. Son. A 150 pesos. Dios mío. Y yo le digo a él. A 150. Yo me quedo así pensando. Digo, parón. Yo no me tengo 130 pesos. Porque tenía 630. Pero habían los 500. Que era para echar combustible. Dios mío. Porque si no me quedaba, quedaba en la calle. Sí. Y cuando le digo eso a él. Él me dice esta palabra a mí. Me dice. Así mismo. Me dice. No, mire. Yo sé. Le digo. ¿Usted me lo puede dejar? Le digo yo ahí. En 130 pesos. Él. Está mirando así, vea. El vehículo. Y mira. Y dice. Mírala. Andando en eso. Y se va. Y está bien. Yo lo voy a dejar así. No fue de muy buen gusto que él lo hizo. Yo lo sentí. Pero inmediatamente. De allá para acá. Viene gritando y hablando en lengua. Él viene de allá para acá. Gritando y hablando en lengua. Cuando él llega. Que viene gritando y hablando en lengua. Él le dice. Yo lo veo que está. Grito, grito. Y lengua, y lengua, y lengua, y lengua. Y él dice. Esta palabra. Él dice. Esta palabra. Me dice. Gritando. Dice. Santo, santo, santo. Y yo. ¿Qué le pasa, varón? Y me dice. ¿Sabe qué es lo que pasa, Siva? Yo soy cristiano. Y el señor. Hace un tiempo que no me ha hablado. Y el señor me habló. Y me dijo que usted es su hija, su sierva. Le escapa. Y que está pasando por un proceso. Y él me dice a mí. Que le dé. Otro cartón de huevos. Y que le dé dinero para el combustible. Para su vehículo. Y yo. No, está bien. Con los huevos yo me conformo. Me dice. No, yo también le voy a dar dinero para el combustible. Y yo. No, está bien. Por favor. Dice. No, el señor trató conmigo. Y me dijo. Que usted no cualquier cosa. Usted es su sierva. Y que está pasando por un proceso. Cuando él me dice eso a mí. Yo agarro y le digo a él. Sí, varón. No estoy pasando por un proceso. Solamente Dios lo sabe. Era un proceso terrible económico. Que no tenía de nada en mi caso. Estaba recién llegada de España. Y ya tengo poco tiempo de haber llegado. Pero no estoy así. Estoy viviendo a Dios pasando. Porque por eso es que la gente critica las cosas. Usted no sabe. No lo hable. Usted no sabe el proceso. Cuando le está pasando a Dios aquí. Usted no sabe el proceso. Cuando le está pasando a Dios aquí. Y es que todavía le estoy pasando. Es que todavía le estoy pasando. Porque detrás de cada hombre y mujer de Dios. Ha habido un proceso. Ha habido un desierto. Jesucristo para el ministerio fue para ser llevado al desierto. Siendo él el todo poderoso. Pero nótese. Que Juan el bautista para fluir. En el bautizo viene de un desierto. Sí. Entonces cuando tú tengas tu camino. Tú pasas un desierto. Cuando tú para que Dios te use. Para que Dios. Tú tienes que pasar un desierto. Y hay gente que por eso nunca sale del proceso. ¿Por qué no sale del proceso? Porque en el desierto. Ellos salen solos. Y no dejan. Y no terminan el camino. Se quedan por mitad de huevo. Y lo meten al mismo proceso. Y están en el proceso. Porque nunca quieren salir de él. Dios mío. Le costó boli. Baceli. Cata. Ustora. Y vea varón. Después de eso. Yo entendí tantas cosas. Yo conozco a ese hombre así. Y después me dice. Ey pastora. Usted es una sierva de Dios. Ore por mí. Cuando yo agarro y oro por él. Dios mío. Estoy orando. Sí. Y le digo yo varón. El vehículo es suyo. Me dice. Sí. Yo quiero comprar una guaguita. Para vender huevo. Y yo la estoy vendiendo. Pero no se vende. Tengo mucho tiempo con el otro. Yo voy a ir por usted. Para que se venda. Dios mío. Le dije. En esta misma semana. Lo tiene vendido. Wow. Cuando oro por ahí. Le unjo el carro. A los dos días me llame. Me dice. Pastora. El carro lo vendió hoy mismo. Quiero verla. Quiero que usted vaya a mi casa. Y ore por mi esposa. Quiero que mi esposa se convierta. Le digo. Yo no se preocupe. Yo voy para allá. Me dice. Domingo. Digo yo. Es que domingo. Yo tengo culto. Pues domingo que él me invistó. Ese domingo yo no pude ir. No podía ir. Porque la guagua amaneció con la dos goma pichas. Dos goma pichas de un fuetazo. Sin uno tener dinero. Pero yo agarré y me fui en otro carrito. Y que ahí fue como yo conozco a mi esposo. Ok. Sí. Ahí yo conozco a mi esposo. Porque mi esposo. Es amigo de él. Y él le dice a mi esposo. Que me busque plata. Que me busque cosas. Y él dice. Pero venga. Se lo busque él. Que ponde él. Ponde él. Que ya viene. Pero cuando él va. Y se saluda. Yo estoy comiendo comida. Agarró de un flan que había. Y le pague tú un pedazo. Y le digo. Tenga varón. Yo no sabía que le había dicho al señor. Que si yo le daba. Yo iba a ser su esposa. Dios mío. Y ahí fue que Jehová. Me metió en el libro y me casó. Guau. Terrible. Sí. Porque yo no me quería casar con ese hombre. Sí. Usted contó sobre eso. Pero varón. Claro que no. Fue Dios que me metió. Y yo agradezco a Jehová por él. Ya van para un año de casar. Sí varón. Y agradezco a Jehová por mi esposo. Porque mi esposo y yo caminamos de la mano en el ministerio. Él lo dijo ahorita. Si yo me hinco y se hinca. Si yo oro y estoy orando. Si yo ayuno y se meten ayuno. Yo estoy tranquila en la iglesia. Porque está aquí trancado en la casa. Pero no solamente eso. Él se queda aquí en la casa. Y me ayuda con todo en la casa. Cuando yo me voy a llegar a la casa. Mi esposo ha fregado. Mi esposo ha limpiado. Mi esposo tiene comida hecha. Y está ayunando también. Y yo tranquila en la iglesia. Porque él me dice claramente. Que ella entiende algunas cosas. ¿Qué decía la Biblia? Sobre Daniel vino un espíritu qué? Superior. Él entendía. Mi esposo entiende todas esas cosas. Y me dice. Yo sé que Dios te marcó para hacer cosas grandes contigo. Yo no voy a hacer pérdida. Pero yo voy a ayudarte. Porque para eso fue que me pusieron. La vida de ayuda idónea. No solamente la mujer. Yo soy tu ayuda idónea. Me dice el amén. Aquí somos un equipo. Wow, sí. Un equipo. La gracia es de Dios. La gloria es de Dios. Somos un equipo. Dios mío. Yo salgo de viaje ese que hay en la iglesia. Con todos los muchachos. Yo atento a la iglesia entera. Dios mío. Vea, yo estoy aquí con ustedes en la entrevista. Y yo se va para la iglesia con todos los muchachos de la iglesia. Sí. Entonces. Se bendiga, mi amor. Dios mío. Mi amado. Se bendiga. Y la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos una complicidad así. Sí. Yo necesito esto. Voy a hacer esto. Voy a hacer otro. Ella hace esto. Él hace el otro. Y así por el estilo. Nos compaginamos de una forma especial. Yo, cuando el señor dijo que no, que él no. Que el señor me dijo a mí que no los quería trabajando. Yo no me sentí bien. No. No, varón. ¿A qué él se dedicaba? Él tenía un trayecto propio de él de muebles. Él fabrica todo tipo de muebles. Hace todo tipo de escamas, varón. Y trabaja, vea, en una perfección terrible. Sí. Algo hermoso. Pero entonces yo, cuando yo veo que ese hombre que Dios viene y le dice eso. Hace poco tiempo nosotros casarnos. Digo yo, entonces ahora. ¿Cómo nos vamos a mantener? ¿Cómo nos vamos a mantener? Ahí me tiró y iba el vueltazo. Me acuerdo de la vez que era él que me mantenía. Yo dije, gracias, Jehová, perdóname. Pero entonces, yo no lo niego. Yo estoy mal. Porque yo digo, pero ven acá. Yo pensaba que iba a tener más ayuda para el ministerio, para la iglesia. Porque pagamos 10 mil pesos de iglesia. Y yo decía, pues este hombre me va a ayudar a pagar tanto con lo que él gane. Y también la casa que la pagamos que es alquilar. Porque Dios no me ha dejado estar en aquella casa. Dios, desde que yo me trajo aquí, fue aquí que me trajo, me metió a esta. Sí. Me metió para acá. Antes vivíamos peor, hoy, en donde yo vivía. En una situación terrible. Aquí que estamos un chimejoicito. Y no tenemos ni siquiera agua, que no hay agua. Entonces aquí, nosotros tenemos aquí que comprar el agua. Y bañarnos en una ponchera. Para el agua, entonces bajar el toile. Y yo allí en mi casa, usted la vio. Solamente tengo que darle un botón con un aparato que sube el agua de todas partes. Continuar aquí con todo. Y aquí me tienes que ir a este proceso, varón. Yo no puedo salirme de esta casa hasta que Jehová no me diga, salte ya. Porque yo no sé con lo que está planeando, ni lo que quiere. Porque a Dios no hay que entenderlo. Los cristianos tienen una mala costumbre ahora. Que se quieren poner al nivel de Dios. Y que quieren entender a Dios. No, porque usted no va a entender nunca a Dios. Dios para el sendero misterioso. Che, cae, so, cama. A Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que obedecerlo. Si usted quiere crecer espiritualmente, le garantice un consejo. No es que entienda, es que obedezca. Obedezca. Y cuando usted obedece a Dios. Entonces usted ve la gloria y la mano de Dios obrando. ¿Dónde? ¿En quién? En su vida. Sí es. Pero cuando usted quiere ser desobediente, ¿usted no va a ver a Dios? No. ¿Ay, cómo? Si el Señor no puede acondicionar, ¿qué le hizo a Saúl? ¿A Saúl mismo Dios lo rompió? Se va, sí. ¿Pero y pues qué? Y le puso, dijo, que deja suerte a Saúl. Que yo me he prohibido de una persona que tiene mi propio corazón. Que tiene un corazón confundido y mío. Una persona que tú y que lo... Señor, di una beso y todo eso. Dios no coge lucha con nadie. Que hay gente que están creyendo que son las coca-cola en el desierto. Dios mío. Que son las distintas maravillas. Que Dios sin ellos hay. Ay, no, espérate, que si me voy de la iglesia, la iglesia no fluye sin mí. ¿Y quién eres tú? Pero tú no sabes que la iglesia no es tuya. La iglesia de Jehová me dijo un pastor. Que la iglesia se iba a ir a pedazos, iglesia en la que yo estoy. Yo estaba de viaje y cometí el error de hablar con él para que se quedara allí. Y él me dijo por teléfono que si yo, que mire, déjeme ahí porque si no, la iglesia se va a desbaratar. Porque los que están ahí están yendo por mí, digo yo, todos los que están yendo por usted ahí, que se vayan con usted. Que la iglesia no es suya. Esa iglesia la puso el papá allí. Y me puso a mí allí como pastora. Y el que está atrás de hombres, entonces le dije, los que están atrás de usted, que cojan su maleta y se vayan atrás de usted. Porque entonces no están sirviendo a Dios. Es atrás de ustedes que andan. El que está atrás de Dios en una iglesia, mire, no lo mueve nadie. Se queda ahí porque mire, yo he pasado proceso. Yo, yo le he pasado proceso a Jehová. Yo he pasado cosas en lugares, en iglesias, en sitios. Que nada más Dios que está arriba lo sabe. Yo he gritado lágrimas de sangre. Yo he llorado. En estos caminos. Han habido mucha gente que han querido matarme y desbarastarme en el ministerio. Yo le dije a usted que yo tuve un compromiso con una persona con la que tú ibas a punto de casarme hasta que Jehová. Pues ahí está no medio día, no me deja casarme. Está con todo eso. Pero después de eso, como nosotros andamos ministrando así y cosas. Siempre yo andaba acompañada, pero aún así. Mucha gente empezaron a decir que yo estaba casada y que yo estoy recasada. Cuando nunca en mi vida ha habido tal cosa. Yo voy en contra del recasamiento. Te lo digo. ¿Y por qué? Porque en el matrimonio de los hijos míos espirituales. Que ya Freyce está aquí y lo sabe. En el matrimonio de ella con Anthony cuando se me casaron. El Señor me abrió un libro así y me lo mostró allá arriba. Y cuando hizo así. Cuando abrieron el libro aquí. Yo oí eso que hizo así. Y me metieron para arriba para que vieran y me metieron. Y veo esa mano que está firmando. A medida que firmaban ellos aquí. Firmaban Sheikha, Rabanjo. Firmaban allá. Y cuando están firmando allá. Yo escucho esa voz que me dice audibles. Cuando ellos se separan en la tierra. ¿Quién lo borra de aquí arriba? No hay recasamiento. Me dijeron con voz audibles. Una voz tronante. Por eso predico en contra de recasamiento. No lo hay. Así que ahora bien. Para que no te cases con cualquier cosa. Ni con cualquier matriz. Y después te dis que queriendo. Dices que es el Señor. Porque por causa de fornicación. Tú sabes lo que causa de fornicación. Yo te lo voy a decir que me lo revelan. Vamos a ver eso. Hable de eso. Lo voy a hablar porque yo estoy metiendo en el lío como quiera acá. Sí. Salvo por fornicación. Les voy a decir de dónde viene eso. Las mujeres israelitas tenían una ley. Volvía de la ley. Acuérdense que está la ley. Los estatutos y los desquerrectos. Y los mandamientos. Les arraica manso quema. En la ley. En los estatutos. Los decretos y los mandamientos. La ley es una cosa. Los estatutos son estas. Los decretos son otros. Y los mandamientos son otros. Les arra manso quema. Pero la ley de ellos es. Que ellas no pueden llegar si no virgen a los hectares. No puede haber fornicación. Le puedo decir a él. No. Cuando una mujer de esas llega con fornicación. A los hectares. Ellos usan la costumbre. De que se saca un trapito. Llevan un trapito blanco los hombres cuando se casan. Cuando ellos hacen lo que es. Los votos. De ellos. Llevan un trapito blanco. Y eso se pone debajo. Si ese trapito blanco no salió con sangre. Ahí no había nada. Ellos lo sacamos fuera por una ventanita. Y había fiesta en ese entonces. De que ella era virgen. Pero si no había virgen. Él podía repudiarla. Pero sin. Terminar. Adentro de ella. No era de que iba a terminar. Y después se iba a quedar contento. No. Ya la usé. Ya la voy a beber. No. Era sin terminar. Los sacerdotes y los jueces tenían que vigilar eso. De que no hubiera una ya. Dios mío. Porque si terminaba la tenía que quedar allá. Ya la utilizó. Entonces no. Espérese. Me salió así. Tenga. La devuélvala. Esa es la. Esa es la. No hay. Recasamiento. Entonces levantaron ese falso testimonio. De que usted estaba recasado. Barón. Claro que sí. Un reguero de hijos del diablo. Que hace tiempo que andan a estar persiguiendo. Yo tengo reguero de perseguidores. Bueno barón. Usted ha visto una mata. Que tenga mango. Frondoso. Que no le tiren. Nunca. Pero van. Pero claro. Y la gloria de Jehová. Esto es una mata que tiene mango frondoso. Porque yo no soy nadie. Pero él ha placido hacerlo conmigo. Así es. Por su misericordia. Dios mío. Sí barón. Entonces. Ahora hablan que sea un salvo. Por fornicación. Que salvo por esto. Ese es el salvo por fornicación barón. Porque es que después que usted está. Ahora mismo. Ellos están casados los dos. Si la mujer de ellos. Le falla. No fue que ella fornicó. Fue que adulteró. Y dice salvo por fornicación. Lo dice salvo por adulterio. Dios mío. Eso está poderoso. Mi gente. Voy a cerrar aquí. Porque la pastora. Pero es que los pastores hoy en día. Les gusta esa ley. Y a los evangelistas. Que se van para Colombia. Los de aquí. Y tienen problemas con la mujer. Y allá. Quieren matar a la mujer. Y el señor me dice una palabra. Que la va a matar. Para recasarse. Por ahora tienen un espíritu asesino. Se van para Ecuador. Para Bolivia. Para allá les gustaron. Estas mujeres bonitas. Que esas mujeres son preciosas. De Ecuador. De Bolivia. Estos sitios. Son blanquitas preciosas. De Colombia. La mayoría. Y de una vez dicen. Yo por allá. Unción. Esa unción. Esa poder. Señor ya. Va a cortar esa mujer. Porque esa mujer me hace a mí la guerra. Y tú. No se la haces a ella. Tú has visto que tú llegas de viaje. Y la pobre mujer tiene ropa. Y tú no le ayudas a la baje. Dios mío. Venía a planchar. Por el machismo que tiene. Lo dijo. Profesay. No le ayudas. Pero la mujer le duele a tu pie. Y tú no le ayudas a levantarse. Yo le doy gracias a Dios. Por el esposo que me dio. Barón. A mí me duele una uña. Y se me pone loco. Él contaba así. Barón. Vea. Dios lo sabe. Ay sí. Barón. El Dios es maravilloso. Porque yo no me quería casar. Con ese caballero. Y estamos en la mesa. Yo no me decía. Señor. Pero ese pediente. Mi gente. Mire. Mire. Pastora. Para que la gente no se sienta mal conmigo. Voy a cerrar la entrevista. No porque yo quiera. Sino porque la pastora. Nos cayó la noche aquí. Y hemos estado grabando. Vende temprano. Y va para la iglesia oral. Que tiene en su culto. Sí. Vea. Donde andan aquí ya. Sí. Aquí está la gente. Páseme. Esa es la que más canta en la iglesia. Sí. Sí. Vea. Donde andan atrás de mí. Aquí andan los hijos y los nietos. Venga. Páseme. Venga. No me la pire. Sí. Venga. Tenga aquí. Porque ella entre. Aquí andan. Vea. Estos son los hijos. Aquella. Esta es la nieta. Esos son los hijos. Vea los nietos. Angelica es la que canta. Mire como que ella canta. Dile. Cuidado. Canta. Dile. Canta. Dios mío. Canta. Yo tengo un Cristo de poder. Que de la tumba se levantó. Ay. Se levantó. Se levantó. Sí. Y la están esperando a la pastora. No es que queremos terminar esta entrevista. Le voy a decir una cosa. Lo más lindo de usted ser un pastor con amor. Que usted me la salva. Amén. El día que esta muchacha iba a nacer. Yo pensaba que era yo que iba a parir. De tanto que amo a su madre y la amo a ella. Y me fui para el hospital y me cerré. Que hasta que yo no vivía. Ahí estaba llorando. Porque vi una médica. Que era la que le iba a atender. Que era satanista. Que yo se levantó en esos pichones. Y dije. Jehová. Ella no se rama. Eso quema. Ella no. Jehová. No deje que me toque mi muchacha. Ni que me toque mi descendencia. Que esta es mi nieta. Rezcama. Solema. No lo permita Jehová. Pregúntele a ella. Mire. La va a prender bien fuego. Como esta mujer. Y vea. Mire. Vea. Empecé ahora. Jehová. Que no se halla. Y se ha cambiado. Y pusieron otro. Y dije. No. Que me toque mi muchacho. Y mi bebé pequeño. Me lo quieren dañar. Porque usted no lo sabe. Pero la mayoría de médicos. Eso es lo que yo estudié. Son todas satanitas. La mayoría. ¿Pas qué? Porque ahí tienen todo asequible. Dios mío. Dios mío. Ahí tienen ellos asequible. Los muchachos para matarlos ahí mismo. La sangre para yo cogerla. Para hacer todo su patio. Eso es su basura. Por eso es que yo no voy a los médicos. Hable. Hable eso. Ay, parón. Dame. Si me busca a la nini. Ven. Pásale. Ven por aquí. Ven. Ven. Dios mío. Esto está serio. Parón. La mayoría de los médicos son satanistas. Usted no ha visto ese. El símbolo. El símbolo de ellos. ¿Usted no ha visto lo que quiere hacer la ONU? ¿Usted cuándo estaba en ese mundo? Claro. Gracias. Yo barré. Chaco. Manso. Y caí. No. Maifanso. Yo sabía que ese mensaje se me iba a pasar. Dios mío. Le carra. Maifanso. Yo vi una reunión que me mostraron ahora en estos días. Que le ha dicho la iglesia en el mundo espiritual. Le carra. Manso. ¿Qué más? Se reunieron todos ellos ya. La humanidad que se prepare. Que lo van a querer cerrar otra vez con el pin. ¿Ustedes saben el pin? Sí. El pin. Yo le dije el otro día que se lo puso. Por favor que ore. Que Dios se lo saque. Que Dios. A Sandy. ¿Usted se acuerda? Uno de los hijos de mi espiritual. Yo empecé a orar. Y que tenía el pin. Y oré por ahí. Y cayó. Y Dios empezó. ¿Cómo andaba ahí? Dígase usted. Oseado. Una rasquiña. Una cosa que le dio la reacción del pin. Y yo empecé a orar por ahí. ¿Usted vio una reunión? Barón. En el mundo espiritual. El Señor me la mostró así. Mimorando. Vi esa reunión grandota. Muchísimo. Se reunieron. Un reguero de hombres. Todito blanco. La mayoría. Y me lo mostraban su cara y todo. Todos reunidos. Y hablaban de todas las cosas que ellos están planificando. Pues este año. Y de todas las cosas que ellos están haciendo ya. Quieren meter otro nuevo virus. Porque ya ellos a mí me lo dijeron. Un nuevo virus. Una nueva variante. Y están planificando todo. Pues cerrar otra vez a la gente después con. Porque como la humanidad corrió como conejillo de India. Hay que experimentar con ellos con el pin la otra vez. Pues prepárense que el pin mueve. Y entre pin y pin y pin le van a meter. El sello de la venta también a la gente. Que ya está preparado. Que le quieren poner la marca. Pero varón que le va a poner la marca entre el pin y el pin y el pin. Porque es que la humanidad no aprende. En Suecia ya sacaron chingos. Y en todas partes lo están sacando. La humanidad no quiere aprender. No quiere aprender varón. Por eso es que Dios le va a mandar tantos juicios a estas naciones. Juicios para todas las naciones que vienen cuando nunca antes se ha visto. Señor mamá, me ha mostrado a mí todos esos juicios. Yo lo digo allá en la iglesia. Ellos lo saben. Todos esos juicios Dios me los muestra. De que vienen. Porque vienen varón. Este es el año y el otro año que viene. Son años catastróficos de cosas sobrenaturales que van a acontecer. Y las naciones están. La gente está muy quitada de bulla. Los cristianos muertos, secos, hepáticos. Seco, hepáticos y muriéndose todo. Porque es que no ayunan, no oran, no buscan. Yo a veces veo que los ayunos son hasta las doce. Eso es que usted no se desayunó. Eso no ayuno, usted no se desayunó. No, usted no se desayunó. Sí. No, varón, porque la verdad. Ahora, si hay una gente que está enferma, yo lo entiendo. Y hasta así, vea, le voy a decir una cosa. Porque yo he estado muy enferma, muy mala. Ellos lo saben. Y me metió en ayunos muriéndome. ¿Sabes lo que yo les digo? A mí yo tuve un accidente en un carro que era lo que hizo Matayme. Sí, ¿cómo? Un carro que yo tenía. Un muchacho iba conduciendo y me chocó que me lo desabastaron. Así. Y yo iba al lado. Y diablo lo que hizo Matayme. Pero tú sabes que se me metió ahí. Un ángel así. Y lo paró. Y por poco me matan. Yo sé que yo quedé con problemas de las columnas. Ya lo sabes. Y mi esposo era quien me bañaba, quien me ponía las ropas, quien me atendía. Quien me cocinaba y quien me hacía todo. Y quien me movía. Y me ayudaba a levantarme así con los flacos que hay. Y como yo me decía. Ven, agárreme así. Se pone el cuello así. Y yo así. Así me levantaba. Wow. Y me decía, camina, vamos. Y me llevaba para todos los sitios. Y dice, esto y que lo otro. Y yo no voy para los médicos que me tiran un diagnóstico después. Inventan conmigo. No voy para allá. ¿Dónde es su diablo? Déjame aquí. Que Jehová me sane. ¿Sabes lo que hice? A los dos días. Debería el accidente que no podía caminar. Y le dije, llévenme a la iglesia. Me montaron como pudieron entre tres hombres. Juan Miguel y Francisco. No me acuerdo bien, yo sé que me montaron en la guagua. Y cuando me montaron en la guagua, fueron y me dejaron a la iglesia y me ayudaron. Allí en la iglesia me dice, ¿qué tú haces aquí? Y yo, all right. Pero ¿cómo? ¿Qué tú haces aquí? Por favor. Dice, ya lo tuyo es una exageración. Y yo, déjame aquí. Cuando llega la hora, me dice, vamos. Digo, no, vete, que yo me quedo aquí. Y Jehová, oh, me sano, me muero aquí. Pero aquí me quedo. Y ahí me le quedé tirado, Jehová. Al otro día amaneció como un trinquete, varón. Esto se puso serio. Como un trinquete amanecí. Me levanté tranquilamente. Nadie me dijo que yo debía levantarme ni nada. Me monté tranquilamente. Vamos. Porque es que el diablo te quiere meter cosas perfectas. Si el diablo tiene debilidad, te da duro con el cubo el agua. Hasta con el cubo de la pochera, con el agua, con los jajitos, te tira la piel. Y lo que ella encuentra, te lo tira hasta la peineta. Pero si tú te la pusiste serio. Conmigo no, diablo. Echa pa' allá. Recula. Cuidado. Cuidado. Conmigo no, en el nombre de Jesús. Fuera. ¿Qué? Entonces, cuando tú ves, cuando hoy ves eso. Dices, espérate, está loca. Está pa' loca que una cabra. Te hay que dejarla suelta porque está loca. No se puede cenar con ella. ¿Sabe lo que me dijo ella a sí mismo? Es de esto que le he hecho y no he podido con ella. Cuando ellos se manifiestan los demonios, que yo voy a los sitios. Que de esto, ella lo sabe. De esto, te hemos tirado. Sí. Un día estábamos en un retiro. Esa niña lo sabe. Ella puso sentarse aquí si quiere una silla y salir. Porque esto se puso serio. Y estábamos allá. Y allá, allá, me manda un satanita, una rana prepara negra y una culebra. A la iglesia adentro. Encaramó una culebra. ¿Qué usted me dirá que es una culebra? Encaramó en un caballete. Pará como una varilla. ¿Para qué crean que yo soy una varilla? Y estoy yo así, que estoy así, que me tiro así. Antes de eso, yo llego. Que estaba para afuera. Dejo a Sandy y lo dejo a ellos. Y cuando entro, le digo Sandy. Y Sandy, ¿qué fue, pastora? Me quedé en la puerta. Digo yo, coja rápido una chancleta o coja algo. Dice, ¿para qué? Digo yo, a ese, la manta mía, donde yo vaya a dormir. Me dice, ay, Paco, pastora, que hay una rana ahí que me la mandan que está preparada. Dice, ¿cómo te sabe eso? Yo, vaya rápido. Y a ese lado. Cuando la hizo ahí, estaba una ranita negra, negra. Nunca he visto una ranita pequeña tan prieta en mi vida, en la faz de la tierra. Y vino Sandy y le hizo, ¡pam! Y la mató. Pero cuando Sandy y la mata, que la saca, la ponen un cosito, se desaparece la rana. Pero ahí mismo, cuando ya terminamos de orar, que yo voy ya a contarme, que ya yo estoy feliz, que creo que ya, me voy a contarme. Me voy hacia así, y me dice el Espíritu Santo, mira para arriba. Y yo, pues yo no veo nada aquí. Y miro, y miro, mira más. Nada. Pero estoy inquieta. Porque voy a ver. Pero yo no veo nada, el Espíritu Santo. ¿Y qué será? Y estoy así. Digo yo, Sandy, venga acá. Y Sandy, ¿qué fue? Miren bien usted para acá. Porque el señor ministro, que mire para arriba, mire a ver. Mira, dice, no, ahí no hay nada. Sandy, bújame un palo. Y dice, francés, la hija mía, mami es loca que tú te estás volviendo. Ahí no hay nada, ahí arriba. Nada hay ahí. Barón, cuando le dije a Sandy, bújame el palo. Que Sandy agarre y coge el palo. Una serpiente de talaigo, manda. Allá arriba estaba. ¿Usted sabe cómo estaba? Ya paraba. Mire si sabe el diablo que el señor lo reprenda. Ella estaba parada como una varilla en el caballete. Parada, sí parada, a lo largo, como una varilla. ¿Qué iba yo a imaginar que era una serpiente? Porque era de color de una varilla roja. Dios mío. Osidad parecía. Cuando yo pásenme un palo, que yo siento que esto es esto y esto. Y cuando dice, no, pastor, esto está bien. Ya usted también en un dominio donde no lo hay. Digo, yo no, yo le prego, está por sospecha. Porque yo mismo loco con una cara, está por sospecha y le prendo. Dios mío. Por si acaso. Wow. Cuando yo le digo eso a él, le digo, pero pásenme la escoba. Cuando le digo, cuando Sandy empieza a que le deje así con la escoba, se movió. Sandy Pastora es una serpiente. Wow. Y yo sé que fue que me la mandaron preparar, pero que no sea pura y viejo. ¿Y sabe lo que pasó? Al otro día, dígale usted qué fue lo que pasó con él. Que me nació, ¿cómo fue? Caminando cojo. Dios mío. Pareció caminando cojo. Al otro día amaneció ella así, desbaratado con un coso. Porque yo le di yuca, plato y batata a esa serpiente. Es bacata. La magén y se de todo, hasta la prendía en fuego. Ni el diablo. Y prendía en fuego. Y se movía. Y no solamente se movía, sino que prendía en fuego y se desapareció. Ella se lo puede decir que todo el mundo está escuchando ahí porque los hijos míos han visto lo que se vive en esa iglesia. Los hijos míos saben con lo que están peleando. Porque yo le digo, mucho cuidado cuando cuidaísseme. Es en oración, esa la tengo yo amaneciendo en el suelo conmigo allá, pregúntaselo. Y no está esa chiquita que es amaneciendo porque la misericordia de Dios es grande. Porque a eso yo le pongo hasta ayunar. Allá ayunan todo el mundo, los chiquitos ayunan también. Uno que ya tiene chiquitico. Lo cogí yo tres días encerrado en la iglesia. Sin comer ni bebé. Para una liberación. Pregúntale a ella. Y cuando yo dije, va, voy a orar por él. Y el señor me dio autoridad a orar por él. Cuando oré, cayó en el caos y duró como una hora casi. Tirado en el suelo. Sin despertar. Y cuando después despertó, dijo, tía, conocías eso. Conocías a Dios y me dijo que ya me liberó y me salió. Pregúntale a ella que lo sabe. Un niño de 10 años. Un niño de 10 años. Sí, no encerré. Porque cuando yo siento que hay cosas raras en los niños, yo lo encierro. No se preocupe, varón, que no se mueren. El niño me ayunaron 40. Ayudaron tres días, cinco meses. Hasta los que estaban en la barriga y los mamando. Sí. Venga, paz. Cuando yo veo a esta gente con esta ñoñería, digo, no acepto eso. Los hijos me tienen que ayunar. En mi casa te ayudo a todo el mundo. Todo el mundo. Y si tuviera animales también, los pongo a ayunar, varón. Dios mío. A veces a través de ellos mandan cosas. A través de los perros y de los gatos te mandan cosas a la casa. Sí. Sí, varón. Porque aquí venían unos perros. Y yo lo vi. Pregúntale a ellos. Las otras noches, yo veo unos perros que están toditos parados allí. En esa entrada. Y era poniendo su caifú, que ellos saben hacer. Su caifú, su vaina de su demonio. Sí. Pero cuando yo le acasé a vivir aquí, digo, pero ven acá, diablo. Tú no sabes qué es el territorio mío. Cogí para allá. Y cuando los reprendí, el grande. Y ellos fueron toditos por el grande y el jefe, el que andaba con ellos. Me miró así, hizo así. Un perro. Se paró por allá y me miró así de frente, hizo así. Ellos saben dónde hay peligro. Que no cojan para acá, porque yo los mato colusión o los mato pedra. Dios mío. Yo estoy malo con una cabra. Tremendo, Pandora. Dios mío. Mujer de Dios. Tremendo. Dios me la bendiga mucho. Dios me la guarde. Dios mío. Ha sido una honra. Ha sido un honor. Ha sido un honor. De verdad. Toda esta trayectoria. Todos estos videos. Ver la fluidez. La evidencia de cómo Dios lo viene haciendo con usted. Así que, despídase de su audiencia ahí. Dios le bendiga a todos. Es un placer. Por favor, denle like. Compártanos el video. Y para oraciones. Ya ustedes todos tienen mi número. Llámeme. Estamos dispuestos para orar. Pero si aparece una gente que se quiera convertir. Llámeme corriendo, por favor. No se lo piense. Póngame, Pandora. Me quiero convertir. En el mensaje. Que de una vez se convierte en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque es que estamos en los últimos tiempos. Tiempo de buscar a Cristo. Ahora que puede ser hallado. Porque el mundo de la tiniebla no está jugando. El diablo anda detrás de las almas. Está como León Ruiente buscando a quien devorar. Matando a los jóvenes en accidente. Atrasco. Robo. Vaipe. Juzga. Toda la basura. Dios mío. Antes eran los jóvenes que enterraban a los viejos. Pero ahora los viejos están enterrando a los jóvenes. Sí. ¿Pero por qué? Porque se está cumpliendo la palabra. La Biblia dice claramente. Porque la Biblia no se equivoca. Honra. Tu padre y tu madre. Tu diate serán alargados. Pero como los jóvenes hoy no están honrando. Satanás le dice a Dios. Mira. Ellos están faltando un mandamiento. Damele un cuestazo. Y se lo está dando. Honra a tu padre y tu madre. Para que tu diate sean alargados. Y sea un niño obediente. Pero no solamente. Sino ven a Cristo que con amor te llama. Así que. Con amor te llama. Porque es así. Amigo ven a Cristo que con amor te llama. Y es que esta puede ser tu última llamada. Y es que esta puede ser tu última llamada. Amigo ven a Cristo que con amor te llama. Amigo ven a Cristo que con amor te llama. Y esta puede ser tu última llamada. Y es que esta puede ser tu última llamada. ¿Tú sabes cuál es el error más grande de un ser humano? Se lo digo. Acostarse un día más sin Dios. No sabes si vas a despertar. Sé prudente. No comete ese error. Ven rápido a Cristo. Que Cristo te llama. Reyes. Comenzó más. Cristo te llama. Dios le bendiga mucho. Padre en esta hora. Mujer de Dios. Lleva a ramas. Mujer de Dios. Ore, ore, ore. Vamos a orar. Shama. Shama. Padre. Ay Shama. Espíritu Santo. Rey de reyes. Señor de señores. En esta hora amados míos de mi alma. Te damos gracias. Te damos honor. Te damos honra. Te damos. Ay padres míos. Ay santo. Adoración. Alabanza. Porque tú eres dueño y misericordioso. Padre mío de ello. El dueño de honra. De gloria. De adoración. El gran yo soy. Anda mi amigo. Anda presencia pidiéndote Padre. Que impacte la audiencia. Que rompa cadena. En el nombre de Jesús Espíritu Santo. Que se derrame tu unción y tu fuego. Padre. Que cada cosa. Anda Padre. Cada palabra que hablemos. Sean confirmadas por ti Espíritu Santo de Dios. Que tú libertas los que están cautivos. Que rompa cadena los que están atados. Que desbarate todo ese rojo del diablo. Anda papá. Que tú vengas desbarateando todo el plan de latinero. Todo el argumento satánico. Anda Padre. Si hay una persona que está descarriada. Padre. Trae tu camino. Haz tu luz admirable. Los que están atados. Libértalo. Los que tienen Padre mío. Dolencia Padre mío. Los que están enfermos. Los huesos. Con cualquier tipo de violencia. Coma rama. Los que están enfermos de las rodillas. Que diablo les quiere mandar cosas a las rodillas. Para que no oren. En esta hora vengo declarando sanidad y liberación. Los que tienen atritos en los huesos. Que ya los está atascando. Para que no busquen. Declaro. Esa. Coma. Nama. Shoma. La palabra profética. En el nombre de Jesús. De liberación y sanidad. Por el poder de la palabra. Ester nos soberanos. Anda vengo declarando sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Los que están atados son libres. En esta hora se rompe la cadena. Se pudren los yugos. Le sacó marra manso. Él se desbarata todo argumento del diablo. Todo hilo se rompe. En el nombre de Jesús se desata toda atadura y ligadura. De la tiniebla. En el nombre de Jesús se rompe. Le canso. Macaya todo grillete del diablo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dios le bendiga más. Su hermana y amiga. Araceli aquí de este lado. Pastora. ¿Dónde usted está ubicada? ¿Dónde está su iglesia ubicada? Estamos en Fantino. Fantino. ¿Qué haría? Esto pertenece a Cotuí. ¿Cotuí? Sí, Fantino pertenece a Cotuí. Ok. Estamos en Fantino por la gracia y la misericordia de Dios. Ya usted sabe. Así que, mi gente. Dios me le bendiga mucho. Dios le guarde. Suscríbase a este canal. Active la campanita de notificación. Suscríbase a Valencia Amparo. Dios mío. Viene mucho más contenido. Sí, pastora. Todo el que está aquí tiene que ir a ver esta serie. Desde el capítulo 1 hasta aquí. Si usted está aquí es porque usted ya vio los primeros capítulos. Vaya a verlo. Así que Dios me le bendiga mucho y Dios me le guarde. Chalón.